¿Se escucha ahí? Sí, sí. ¿Cómo van, chicos? El tema de... Bueno, hoy vamos a dar el módulo de diabetes, que van a ser dos clases. Hoy vamos a ver el abordaje de diabetes tipo 2 y la semana que viene vamos a ver insulinas. Y lo importante es que, nada, no hicimos la asistencia de QR hoy, sino que voy a pasar al grupo un link para que lo completen al final de la clase y lo voy a dejar de ver otros 30 minutitos. Pero tengan en cuenta que no lo van a ver ahora, sino que recién al final lo paso por el grupo para que entren directamente del celu. Es decir, eso como cosa importante. Y nada, los que van a dar la clase hoy van a ser Pablo Arias, que seguramente ya lo conocen, que es titular de la Cátedra de Ficio y es endocrinólogo y le va a dar Florencia Badías, ¿no? Flor Badías, que es responsable, o está en la UDA de Provincial de Clínica Médica, que capaz que si alguno cruza el PRO y la ha de conocer. Así que nada, bueno, reagradecido. Obviamente siempre agradecerle a los profes por la clase, que también la dijeron el año pasado y fue muy buena. Así que esperemos que la puedan aprovechar. Bueno, gracias Octavio. Bueno, siguen viniendo a las clases, ya sé que ahora vienen porque son fanáticos de Florencia. Tiene su club. Algunos se acordarán de las clases de fisiología y habrán dicho, bueno, ya lo banqué tanto, sigo. ¿Me escuchan? ¿En el Zoom me escuchan? En el Meet, esto es Meet. A ver, calculo que se escucha. ¿Ellos pueden hacer preguntas? Bien. Y si interrumpe el audio o si avisen, ¿de acuerdo? Vamos a hablar fundamentalmente de diabetes tipo 2 con sus distintas vertientes terapéuticas. Vamos a dividir las clases en una primera relacionada con el tratamiento oral. Vamos a hablar una introducción relacionada fundamentalmente con la clasificación de la diabetes, de los distintos tipos, un poquito de fisiopatología, y luego vamos a hablar de la presentación de los mecanismos de acción de los distintos fármacos antidiabéticos. Y luego Florencia va a hacer una presentación a través de distintos casos de la manera en la cual se implementa el tratamiento con estos fármacos. Así que vamos a tener una tarde larga. Definición y clasificación de diabetes. Es un oxímoron, ¿no? Típico, lo único inmutable es el cambio. La clasificación dice, habla de una enfermedad, pero sabemos que la heterogeneidad es la norma. En diabetes la heterogeneidad es la norma. Obviamente las personas con diabetes tienen sus características como personas, pero además las distintas formas de diabetes van a difícilmente ser englobadas en grupos etiopatogénicos. Nos cuesta muchísimo hacerlo. Inclusive la definición clásica de diabetes que todos conocen, ¿no? Al grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia resultante de una alteración de la acción, la secreción de insulina, o ambas, se olvidan de varias cosas. Las complicaciones vasculares, que son un tema muy importante. Las otras alteraciones metabólicas, etc. Entonces una definición operativa habla de un trastorno endócrino, estamos hablando de mecanismos de acción o de expresión de una hormona, la insulina, y de otras hormonas que acompañan, vamos a ver que el glucagón está alterado, que las incretinas están alteradas, etc. Metabólico, no solo hiperglucemia, sino también metabolismo glucídico, metabolismo lipídico, y vascular crónico, ¿sí? Hay quienes definen a la diabetes como una vasculopatía, panvasculopatía, microvasculopatía y macrovasculopatía, que se caracteriza por hiperglucemia. O sea, visto desde otro punto de vista, el trastorno vascular es mucho más importante porque es lo que marca el ritmo de la enfermedad y el destino de los pacientes, ¿sí? Resultante de la alteración de la acción, de la secreción de la insulina en ambos procesos, y que se caracteriza por hiperglucemia, otras alteraciones metabólicas, por tener dos formas clínicas principales, pero que sabemos que son parasas, porque las dividimos en esas dos formas clínicas porque son bastante diferentes entre sí, pero a su vez dentro de esas dos formas clínicas hay múltiples variantes y esas dos formas clínicas engloban a la gran mayoría de los pacientes, sabemos que tipo 1 van a ser un 5 a un 10 y la diabetes tipo 2, 80-85%. Alta prevalencia, estamos hablando del 10% de la población adulta, complicaciones vasculares y nerviosas responsables del amor y mortalidad, de costos indirectos muy altos y por supuesto de una disminución de la expectativa y de la calidad de vida muy importante. Vamos a hablar de, esta es la clasificación habitual, la clásica, ya tiene 25 añitos, ya es más grande que ustedes, que muchos de ustedes, y sabemos que la diabetes tipo 2 está englobada entonces en este grupo, donde el trastorno estiopatológico es fundamentalmente la insulina o resistencia que se acompaña de un déficit relativo o absoluto de insulina. Y bueno, y comparamos con diabetes tipo 1, que es la insulina opénica, la que tiene tendencia a la cetoacidosis, la diabetes secundaria, que es todo tipo de diabetes que tiene una explicación, que no es de tipo, no es una enfermedad sin una explicación, todas estas tienen explicación, es secundaria A, pancatectomía, secundaria A, acromegalia, secundaria A, siempre. Y la última que no tiene nada que ver con la etiopatogenia, porque es una diabetes en un momento de la vida, asociada a un periodo de insulina o resistencia muy elevada, como lo es la gestación, y que generalmente termina siendo un predictor de una futura diabetes tipo 2. Fíjense que la clasificación vieja, la que tiene 25 años, habla entonces de estos cuatro tipos, como les decía, y que pasaron 20 años y la clasificación nueva está hablando de pequeñas variantes, incluye una forma poco, no infrecuente, pero que puede incorporar personas con 40 años o más con diabetes autoinmune, con lo cual estamos agregando una forma de diabetes juvenil o tipo juvenil que está apareciendo en el adulto mayor dentro de la clasificación. Antes no anidaba en ningún lado, se llama LADA. La diabetes tipo 2 habla ya no de la necesidad, fíjense ustedes, el cambio semano, donde antes la insulina o resistencia era el marcador característico de la diabetes tipo 2, y acá se juegan para atrás, o sea, se desjuegan y dicen frecuentemente sobre un trasfondo de insulina o resistencia, pero están reconociendo que hay formas de diabetes tipo 2 donde la insulina o resistencia no es el déficit etiopatogénico principal. Ahora, esto ustedes no lo vayan a repetir porque les van a decir, no, está distinto avanzada, porque no le hicieron la última clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, en la última clasificación ya se acepta que hay por lo menos seis formas distintas de diabetes tipo 2, y hay formas en las cuales, en déficit secretor, sobre todo en los adultos mayores, mayores, que tienen un trastorno de secreción de insulina mucho más importante y prácticamente no tienen insulina o resistencia. Pero, para la mayor parte de los casos y para la mayor parte de los profes, la diabetes tipo 2 es insulina o resistencia, dando un marco, y vamos a explicar después, que es etiopatogénico para ir agotando la célula beta. Y, fíjense ustedes que la diabetes menitugestacional pasa a ser diagnosticada en el segundo o en el tercer trimestre, mientras que la que diagnosticamos en el primero, la hiperglucemia, que encontramos en el primer trimestre, se está hablando de que es una diabetes previa. Ya no es diabetes gestacional, sino que es una diabetes que venía de antes y que por hacer el control la encontramos antes. Bien, la etiología que, como siempre ocurre, es una mezcla de elementos genéticos y ambientales, la disminución del efecto de la insulina combinada con alteraciones de la secreción, pero con una gran heterogeneidad individual, asociada, por supuesto, a hipertensión arterial, dislipidemia. Acuérdense que una de las maneras de ingresar la fuerza de entrada a la diabetes es el síndrome metabólico, y el síndrome metabólico viene de la obesidad central, de la hipertensión, de la dislipidemia, etcétera. Y por lo tanto, va a tener una alta prevalencia de complicaciones vasculares. Periodo variable de hiperglucemia sintomática, pésimo esto, es pésimo. ¿Por qué? Porque si no duele, no lo diagnostico, ni le doy bola, o lo diagnostico y no le doy bola, o no lo diagnostico ni le doy bola. El hecho es que gran cantidad de individuos llegan complicados en el momento del diagnóstico. El diagnóstico generalmente afecta a adultos de más de 40 años, pero ya sabemos que hay diabetes tipo 2 en adolescentes, y se acompaña de obesidad central, y en general, en general, no tiene, en cierto ha sido así, pero no es excluyente, ¿sí? Una persona con diabetes tipo 2 y un, pues yo, sin diagnóstico o sin haberle dado pelota, una persona puede caer al hospital, a la guardia, con un infarto y una cetoacidosis, o una neumonía y una cetoacidosis. Y tiene una diabetes tipo 2. Antes por eso se la llamaba no insulino dependiente, pero sabemos perfectamente que esto es bolazo, y hay que decirse a los pacientes desde el principio, usted no tiene una diabetes no insulino dependiente, el tratamiento, como vamos a ver, con distintos fármacos, ya sea inyectables o no, ahora tengo una ventaja que hay fármacos inyectables que no son insulina, entonces uno ya directamente dice, los fármacos pueden ser orales o inyectables, y no tiene que ver la gravedad de la diabetes con el tipo de fármaco que vamos a usar. Los pacientes están preocupados, piensan que si les vamos a poner insulina se van a morir, y dicen yo tengo la diabetes jodida porque me da tanto por insulina, en general la diabetes jodida es la diabetes a la cual no se le da bola, ni el médico, o sea, ni el equipo médico, ni el paciente, y alguno de los dos o los dos no le dan bola, el resultado es catastrófico. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que necesita de un cuidado, de un cuidado por parte del paciente, no de control, control es una parada fea, control es... necesita de un cuidado por parte del paciente y por parte del equipo médico constante, y si eso no se lleva a cabo, las consecuencias son terribles. ¿Por qué? Porque no es joda, o sea, no es que la hiperglucemia es un poquito alta del azúcar, ese azúcar un poquito alta en ayunas, 140, que minimizan muchos colegas, no, tiene el azúcar un poquito alta. Cuando come, porque si tiene un poquito alta el azúcar no se va a andar cuidando con las comidas, y cuando se manda a las 3 o 4 porciones de pizza y al flanco en dulce, se va a 350, 380 y permanece elevada durante horas. Bien, y eso por supuesto va a repercutir sobre todos estos territorios que, como ustedes ya saben, van a estar presentes en la mayoría de los casos también de diabetes tipo 1. Estamos hablando de enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, neuropatía periférica, estamos hablando de la retinopatía, estamos hablando de la nefropatía. En todo esto, gole, gole, gana por goleada la diabetes. Primera causa de ceguera, primera causa de oputación no traumática, primera causa de entrada a diálisis, todo primero. Pero en diabetes tipo 2 se agrega también la causa en este momento más común de llegada a la falla. No es solo en realidad diabetes, es síndrome metabólico con, o sin hiperglucemia, con la enfermedad hepática, hígado graso, la estiato-hepatitis, y luego la posible complicación hacia una forma cirrótica. Este es un sujeto bastante filósofo, Edwin Gale, ha sido editor de una de las revistas más prestigiosas de diabetes, diabetología, la europea, y habla entonces de la diabetes tipo 2 como una enfermedad en busca de una definición a la cual se llega cuando uno desactó otra forma. Es cierto, si tiene diabetes tipo 2 es porque no tiene ninguna diabetes con explicación. ¿Sí? Y habla entonces de la gran heterogeneidad y que a pesar de que esta heterogeneidad obvia, tanto el estudio, las investigaciones realizadas a buscar fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 se hace como si fuera una entidad no zoológica 1. Y esto nos lleva entonces a cometer muchos errores. La verdad es que estamos con un problema porque sigue siendo entonces por ahora la diabetes tipo 2 una entidad en busca de una definición. Y estamos asumiendo que es una entidad cuando en realidad son múltiples. Por ahora, por ahora no estamos cambiando los esquemas herapéuticos y estamos iniciando los tratamientos en forma general para todas las formas de diabetes. Pero quizás dentro de un tiempo esto cambie. Es muy difícil hacer un diagnóstico genético. Hay más de 400 tipos distintos de genes que pueden estar involucrados en forma con mayor o menor participación en la generación de hiperglucemia. Estamos hablando de una típica enfermedad poligiénica. Vamos a un poquito a los números de la catástrofe. La catástrofe, tres cuartas partes de las personas con diabetes viven en personas de bajos y medios ingresos. La catástrofe es mucho mayor en nuestra región. Sabemos que un adulto de cada 10 tiene diabetes y probablemente esto aumente. Que la mitad de las personas que tienen diabetes no tienen diagnóstico, con lo cual se están complicando a medida que pasa el tiempo. Que uno de cada siete nacimientos se ve afectado por diabetes gestacional. Que un medio millón de chicos tiene diabetes tipo 1. y que cada seis segundos muere una persona por diabetes. Y los presupuestos por supuesto son cada vez más afectados los presupuestos de salud por la presencia entonces de diabetes. Y fíjense qué pasa con el transcurso del tiempo. Prevalencia de diabetes en 1980 y prevalencia en 2014. Pasaron 34 años y uno supone que si las cifras fueran iguales los puntos tendrían que estar distribuidos a lo largo de esta línea. Este es aquí que están corridos hacia la izquierda. Y fíjense que por lo menos en la gran mayoría de los casos esa prevalencia se aumentó y en muchos de esos casos la prevalencia se duplicó. Si ustedes miran los lugares donde no hay prácticamente aumento del número de casos de diabetes o donde este es mínimo van a ver que son los países de altos ingresos occidentales y los países de Europa central y del este. O sea que esta epidemia de diabetes afectó en los últimos 30 años fundamentalmente a los países que tienen menos recursos. Y si ustedes miran la predicción para los próximos 30 años se van a dar cuenta que en el mundo la diabetes va a aumentar aproximadamente en un 51% pero ese aumento no es parejo y fíjense que en el hemisferio norte en América del Norte el aumento va a ser de 33% en nuestra región del 55% y si buscamos lugares más desventajados más desventajados digamos más pobres no usemos eufemismos ¿no? Socioeconómicamente van a tener un aumento mucho mayor o sea que no solo en los últimos 30 años aumentó más la diabetes en los lugares con menor desarrollo socioeconómico sino que esto va a continuar así nosotros estamos en el medio pero tampoco tenemos que estar contentos porque podríamos estar mejor entonces ¿cómo vienen los datos en nuestro país? fíjense estos son los resultados de la encuesta que se realiza cada cuatro años tocó tendría que tocar de vuelta ¿no? no toca pero no toca se atrasó en el 2015 esto tendría que haber tocado en el 2017 pero ahí tuvimos un ministro de salud que era lo peor de lo peor de todo el elenco de Macri creo que lo peor era Lemus el ministro de salud que puso al principio después cambió lo puso Rubinstein que estaba un poquito mejor y Rubinstein sí se puso las pilas e hizo la encuesta ¿de acuerdo? y la encuesta aplanadora prácticamente un 50% de incremento en este periodo de unos 13 años ¿de la mano de qué? de la mano de las cifras de obesidad galopante obviamente Body Mass Index estamos viendo Body Mass Index y es una encuesta le estamos preguntando a la gente ¿le diagnosticaron diabetes? ¿le dijeron que tenía la cifra alto? ¿usa medicación para diabetes? pregunta obviamente es una herramienta falible pero es la única manera de poder hacer un paneo de todo el país en 35.000 hogares hay que ver las ventajas y las desventajas ¿te puedo hacer una pregunta? sí, por supuesto ¿por qué pasas en la gráfica de que básicamente cuanto más pobre el país mayor probablemente sería la tasa de enfermedad para que la persona venga a padecer diabetes pero el factor estaría relacionado aquí a la calidad de vida a que la persona pueda tener acceso a la mejor salud a la mejor alimentación ¿por qué? todo eso que decís es cierto claro porque he visto también que los países más desarrollados tienen como sector una mayor pretensión a desarrollarse como si fuera una obesidad algunos más estás hablando de Estados Unidos como un país desarrollado y no estás hablando de un país europeo en Dinamarca no es tan así la cosa ¿por qué? porque andan mucho en bicicleta etcétera y ahí Dinamarca es un país bastante desarrollado no es en todos los países desarrollados igual y no es en todos los lugares en Estados Unidos igual en la costa en la ciudad de la costa donde la gente vota demócrata y tiene otro tipo de estilo de vida no es lo mismo que un sujeto que está comiendo todo el tiempo hamburguesas en alguna ciudad pequeña del centro está relacionado con que una persona que no tiene medios económicos no tiene acceso a la salud no tiene acceso a una alimentación saludable no tiene acceso a actividad física por ejemplo al gimnasio todas esas cosas bien índice de masa corporal nosotros sabemos que es una medida falible pero es lo que tenemos ¿no? para estimar el grado de obesidad de las personas y además encima esto se le pregunta a la gente todos sabemos que cuando a un hombre le preguntan cuánto mide se agrega un par de centímetros y cuando una mujer le pregunta cuánto pisa se baja un par de kilos los dos mentimos cada cual para su lado el hecho es que de todas maneras todo esto se diluye cuando uno le pregunta a 32 mil personas y los datos se transforman de todas maneras la última versión ya tuvo mediciones verdaderas o sea ya se hicieron extracciones de glucosa ya se midieron cinturas se midió peso y se midió talza como para poder ver que ese gran muestreo a través de la encuesta tenía visos de realidad y los resultados creo que fueron inclusive un poquito peores ¿por qué aumenta la prevalencia? porque comemos cada vez peor tenemos una mal nutrición no tenemos bajas calorías tenemos altas calorías ricas en grasas saturadas pobres en fibras porque no nos movemos porque cada vez envejecemos más todos envejecemos obviamente pero cada vez hay más proporción de sujetos con más edad y a más edad menor sensibilidad a la insulina menor secreción de insulina porque estamos sometidos a distintos tipos de tóxicos tóxicos que provienen de todos lados no solo de lo que se utiliza en el campo sino también de lo que se genera en las urbes las dioxinas los furanos y todos los contaminantes ambientales que tenemos los contaminantes orgánicos persintentes todos esos son capaces de generar insulina resistencia o alterar la secreción de insulina o ambas cosas el estrés de las sociedades y por supuesto podemos agregar el factor socioeconómico como un elemento que puede estar conspirando ¿por qué? porque obviamente esto de alguna manera va a repercutir no es ninguna novedad en las posibilidades de acceder a una alimentación saludable a moverse etcétera criterios diagnósticos esto lo tienen que manejar ustedes muy bien tenemos una glucemia en ayunas de 126 o más dos veces una glucemia plasmática de 200 o más dos horas de 75 gramos de tolerancia de la prueba de tolerancia 75 gramos de glucosa por vía oral disuelta al 20% y la única manera de hacer diagnóstico con una sola de medición de glucosa es cuando el sujeto tiene 200 o más en cualquier momento del día y le agregamos los síntomas clásicos o patognomónicos de diabetes y poliuria polipsia pérdida de peso no tanto porque está en diabetes tipo 2 al principio no ocurre esto infecciones a repetición etcétera y para la glucemia alterada en ayunas vamos a tener glucemia entre para nosotros es 110 por ahora está en revisión este criterio a 125 para los norteamericanos y para otros países o sea nosotros y la Organización Mundial de la Salud y otros decimos que la glucemia normal es hasta 109 los norteamericanos dicen que es hasta hasta 99 y tiene bastantes seguidores y esto es muy importante tener en cuenta que hay poblaciones distintas y nosotros vamos a ser mucho más generosos con la glucemia y vamos a decir ojo que este sujeto si tiene factores de riesgo de distinto tipo le vamos a prestar más atención que si no los tiene y tenemos una categoría también intermedia que es la tolerancia alterada a la glucosa que es cuando después de la prueba de tolerancia a la glucosa la glucosa oscila plasmática oscila entre 140 y 190 estos dos estados disglucémicos son factores de riesgo para progresar mi máquina habla en inglés cuando yo escribo una palabra que se parece al inglés la pone en inglés es terrible y no sé y no sé cómo hacer para cambiarlo para progresar a diabetes y también son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular o sea que hay que enfocar esto desde el punto de vista terapéutico con las herramientas que corresponden ya sea cambio de estilo de vida o eventualmente se puede hablar de la farmacología ¿qué le agregamos últimamente? bueno en los últimos 10 años se incorpora la hemoglobina la licosidad como parámetro de diagnóstico pero pero ojo estas son las guías del ministerio de salud son muy buenas las guías de 2019 del ministerio de salud de diabetes búsquenlas están en internet están muy buenas cuando dos determinaciones iguales o mayores a 6,5 una prueba requiere su estandarización no todos los métodos que miden hemoglobina son buenos la hemoglobina es la forma más cara de diagnosticar diabetes es 60 o 70 veces más caro hacer una hemoglobina que hacer una glucemia o sea si ustedes me dicen cómo diagnosticar diabetes y yo la dejo para que cuando no tengo otro recurso uso la hemoglobina helicosilada pero si no voy a atender siempre a hacerlo a través de la glucemia ¿cuál es no tener recurso? bueno una persona que no puede estar en ayunas que llega que no llega al laboratorio a la mañana que no puede hacerlo diagnóstico este es todo ambulatorio el diagnóstico de internación es todo un tema y ustedes van a encontrar personas cuando estén en un hospital ¿sí? que tienen glucemia de 140 150 bueno ninguno de estos criterios aplica y ustedes no pueden hacer diagnóstico de diabetes en un sujeto internado pero si eventualmente ante la infragliucemia en un sujeto internado si deminen la hemoglobina se pueden dar cuenta como la hemoglobina es un control retrospectivo de los últimos dos o tres meses se pueden dar cuenta si ese sujeto ya venía cargadito de glucosa o no de todas maneras tampoco yo creo que es válido el criterio diagnóstico en internación para la hemoglobina glicosilada ¿qué dirá? nosotros nos dio la duda de los pacientes que estaban en producción y se sacaban una glicosilada y tenía un 9 y ya sabían que no era todo de estrés ni por la deprometación pero desde el punto de vista del criterio digamos purista el diagnóstico se hace en ambulatorio pero si ustedes lo empezaron a tratar a una persona cuando estaba internada porque tenía un hemoglobina y lo empezaron a tratar bien quizás nunca vuelvan a tener dos glucemias ojalá nunca vuelvan a tener dos glucemias de 126 o más ¿qué pasa con la hiperglucemia y las complicaciones? y esto lo sabemos desde fines de los 80 en forma certera antes lo suponíamos pero faltaba un estudio aleatorizado y controlado que lo demostrara y este es el primero el estudio de las complicaciones el control y las complicaciones de la diabetes que muestra que llevar a los pacientes a una hemoglobina de entre 6 con 5 y 7 va a minimizar las complicaciones pero fíjense ustedes que otro conocimiento importante es que por cada valor de cada punto le decimos cada punto hemoglobina que baja hay una disminución significativa del riesgo de tener complicaciones y esto nos obliga entonces como médico a realizar siempre el mejor tratamiento posible teniendo en cuenta por supuesto las características del paciente poco tiempo después a fines de los de la década de los 90 el estudio de diabetes tipo 2 del Reino Unido está mostrando algo muy similar para las personas con diabetes tipo 2 que siempre bajar la hemoglobina glicosilada resulta en una reducción del riesgo de las distintas complicaciones y esto nos va a permitir entonces establecer que para la mayor parte de los pacientes hay que tratar de llevar la hemoglobina a 7 o menos que si son adultos que no tienen riesgo que pueda surgir de una eventual hipoglucemia podemos pretender un control superior 6 con 5 o menos y en los pacientes que tengan algún tipo de riesgo o que sean pacientes con dependencia funcional con fragilidad cosa que va a ocurrir cada vez más frecuentemente ¿por qué? porque cada vez ustedes saben que las personas con diabetes en el grupo etario de más del 70% es prácticamente uno de cada cuatro en la calle y que estamos internados prácticamente la mitad de las personas que tienen 75 años que están internadas tienen diabetes entonces acá las exigencias que podemos implementar que podemos perdón requerir de la implementación del tratamiento son mucho más laxas esto es una cosa importante siempre se habla del tratamiento de diabetes como traje a medida y la otra frase que tienen que recordar es lo primero es no dañar ¿sí? Primero no creer en los libros de antes y prevenir las complicaciones agudas o crónicas asociadas a la hiperglucemia es muchas veces lo que nos queda cuando ese paciente es un paciente terminal lo que hacemos es ponerle insulina de tal manera que no esté hiperglucemico catabólico no esté hiperglucemico glucosúrico pero no nos vamos a andar fijando de un control glucémico estricto y mucho menos ¿sí? en el periodo terminal evitar la hiperglucemia sintomática todo tipo de hiperglucemia inclusive el control con HVIC esto viene de Canadá ¿no? bien los canadienses son muy cuidadosos del dinero porque tienen un sistema público que saben que como toda sábana si uno tira de un lado se acorta de otro entonces están hablando fíjense ustedes de medir dos hemoglobinas por año dos hemoglobinas por año el sujeto está en buen control cuando nosotros estamos hablando de medir cuatro por lo menos ellos miden dos si el sujeto está en buen control con dos hemoglobinas o sea cuidan mucho el recurso ¿qué tenemos como fisiopatología? para diabetes tipo 2 un páncreas en el cual en forma directa la secreción de insulina está disminuida o ausente o llega tarde por eso hablamos muchas veces de un déficit relativo de insulina porque hay hiperinsulinemia pero esa hipersulinemia es tardía y tenemos como consecuencia derivada de la hipoinsulinemia una secreción de glucagón aumentada a nivel de los tejidos periféricos músculo y tejido hiposo y a nivel de hígado tenemos dificultad en la acción de la insulina insulina resistencia y de la combinación entonces de la hipoinsulinemia absoluta o relativa del exceso de glucagón y de la insulina resistencia hepática vamos a tener un aumento de la glucogenolisis de la gluconeogénesis con lo cual aumenta la producción hepática de glucosa y por otro lado de el déficit de insulina más la insulina resistencia surge que los tejidos periféricos no van a captar adecuadamente la glucosa y esto va a resultar la combinación de ambos trastornos en hiperglucemia ¿de acuerdo? esto se ha visto trastorno fisiopatológico básico se ve magnificado por otros trastornos que son generalmente secundarios y que tienen que ver fundamentalmente con la incorporación de nuevos fármacos o sea que acá hay como una presión por parte de la industria para decir el riñón es culpable de la hiperglucemia ¿por qué? porque encontramos medicamentos que actúan a nivel renal y que disminuyen la hiperglucemia por ejemplo o tenemos alteraciones en los neurotransmisores cerebrales que están generando cambios y buscan entonces apoyar en este argumento la venta de un medicamento que actúa a nivel central y así sucesivamente los trastornos fisiopatológicos básicos pueden resumirse a la insulina resistencia y a la alteración de la secreción de la insulina y ahí apuntan la mayor parte de los tratamientos que tienen un sentido de utilización por lo menos en el principio y en la mayor parte de las personas con diabetes sin complicaciones la historia habla de fármacos relacionados con las sulfodrogas utilizados en sanatorios de tratamiento de la tuberculosis allá por 1940 pacientes que con estas sulfodrogas hacían hipoglucemias y de ahí surge la idea de utilizar derivados de las sulfonilamidas para tratar la hiperglucemia y aparece en las sulfonilamidas como primer tratamiento oral de la diabetes la insulina tenía 20 25 años de uso y ahí estábamos con las primeras drogas luego vino la metformina que viene también preparado utilizado para el tratamiento de la malaria de procesos febriles y descubrieron que producía hipoglucemia y la mejoraron porque las originales eran tóxicas producían acidosis lácticas y vamos a ver entonces que las primeras actúan aumentando la secreción de insulina la segunda en llegar el grupo de las biguanidas lo que van a hacer es aumentar la sensibilidad de la insulina a nivel hepático pero también de tejido adiposo y de músculo y luego llegan otras drogas que son drogas que dificultan la absorción de la insulina porque inhiben las disacaridazas que están en el ribete en cepillo ¿se acuerdan cuando eran chiquitos que hablaban acá de la chapa estriada del ribete en cepillo no se acuerdan ni siquiera de eso había una que se llamaba histología y en histología bien las microvelocidades de los enterocitos están recubiertos de un moco glucoproteico que se llama glucocálix y ese tiene embebidas enzimas que son las que terminan la digestión de la maltosa de la sacarosa etcétera esas son las disacaridazas bueno se utilizan inhibidores de las disacaridazas como estrategia terapéutica con consecuencias sociales bastante importantes porque los sujetos tienen platuleta tienen diarrea y nadie los quiere bueno se dejaron de usar en nuestro país por lo menos en Europa en Europa central se usan bastante y en Japón también pero bueno ellos tienen otra tolerancia así a estos trastornos bien tenemos los inhibidores los más nuevitos los inhibidores del transportador sodio-glucosa que están bloqueando la reabsorción de glucosa y haciendo que uno eliminando glucosa con la orina mejore su glucosa plasmática y como vamos a ver después esto que parece delirante resulta bastante bueno por lo menos en algunos aspectos y tenemos algunas antihormonas como GLP-1 involucradas en el control de la secreción de insulina y de otros elementos que pueden entonces ser mimetizadas por distintos agonistas y destables claro esto es lo más caro lo mejor 70.000 pesos por mes más o menos ¿no? y tenemos un intermedio que es bloquear las enzimas que clivan estas incretinas GLP-1 y GIP y con acá con este tratamiento también estamos modificando un poquito la secreción de insulina y otros parámetros así que esta sería básicamente el armamentario terapéutico que tenemos ahora antes era mucho más fácil cuando yo estudié había nada más que dos grupos ahora ustedes tienen que estudiar muchos más ¿por qué progresa la diabetes? ¿por qué decimos que es una enfermedad progresiva? fíjense fíjense que librados pacientes tratados con dieta este es el estudio de dieta de Belfast los van dejando les ponen dieta y tratamiento con actividad física y ven cómo van incrementando la glucemia cuando llegan a 180 y dicen bueno esto ya es demasiado pero vamos a dar el tratamiento farmacológico y lo que se ve a lo largo de este seguimiento es que uno de los trastornos fisiopatológicos es estable o sea ya cuando el paciente tiene su diagnóstico de diabetes alcanzó un grado de insulino resistencia que no aumenta más pero lo que sí se sigue deteriorando es la secreción de insulina entonces se habla de que la progresión el requerimiento que tienen la mayor parte de los pacientes con diabetes de ir incrementando el número de farmacólogos y la dosis y o las dos cosas pueden aumentar o una sola es debido pero fundamentalmente a que se van quedando sin células beta y por qué se van quedando bueno esto es lo mismo pero con distintos grupos como ven la secreción de insulina va cayendo a medida que la glucemia en ayunas se empeora en estos distintos grupos hasta llegar a un grado de insulina apeña muy importante y como les decía al principio un sujeto con una diabetes leve no va a tener hiperinsulinemia va a tener inclusive hiperinsulinemia por comparación a los sujetos con tolerancia normal pero esa hiperinsulinemia va a ser tardía no va a llegar al hígado no va a llegar a las células de la periferia en el momento adecuado entonces al momento del diagnóstico ya perdimos el 50% de la masa beta celular y a posteriori lo que está determinando este mayor requerimiento de fármacos va a estar dado por los factores que hacen que se pierda la masa beta celular y otra cosa importante es que para tener en cuenta desde el páncreas tenemos una segunda hormona que está entorpeciendo las cosas que es el glucagón que en las personas con diabetes tipo 2 está incrementada ¿por qué se mueren las células beta? porque tenemos exceso de aporte de energía por los niveles altos de glucosa por los niveles altos de ácidos grasos libres que van a generar distintas alteraciones y ustedes ya vieron lo que pasa con las especies reactivas de oxígeno ya vieron lo que pasa con lo que se denomina el estrés del retículo endoplásmico estamos haciendo que la célula beta trabaje más allá de lo que se considera sanamente lógico y se enferma ¿sí? entonces glucotoxicidad lipotoxicidad y un trasfondo genético característico con numerosos genes predisponentes son lo que va a llevar a que estos sujetos vayan perdiendo células beta y se vayan transformando entonces el insulino pédico y que un 30% de las personas con diabetes tipo 2 termine recibiendo o más termine requiriendo tratamiento con insulina las primeras drogas entonces las sulfonilureas van a estar actuando a través del clásico mecanismo esto también lo recuerdan había también una materia una disciplina llamada fisiología que ustedes por supuesto se olvidaron pero en esa disciplina nosotros les decíamos que había canales y que estos canales de GLUT2 transportadores GLUT2 dejaban entrar glucosa y que de acuerdo a los niveles de fosforilación de esa glucosa por la glucokinasa esto entraba en una vía catabólica llamada glucólisis también había una que se llamaba bioquímica y hablábamos de glucólisis y hablábamos del ciclo de Krebs y hablábamos de ATP y ese ATP se une acá viene la parte importante para ustedes ahora a este canal este canal de potasio lo cierra y al cerrarse el canal de potasio la célula se despolariza y esa despolarización hace que se abran canales de calcio sensibles al voltaje que ingrese calcio y ese calcio unido a la carmodulina activa una quinaza que es la quinaza de calcio carmodulina que pone en marcha entonces el aparato secretor a través de la activación de las proteínas de los microtúbulos etcétera bien y se secreta la insulina nuestros primeros entonces fármacos orales las sulfonilureas tienen una estructura química que reconoce una parte de este canal de potasio denominada sitio de unión para las sulfonilureas o receptor para las sulfonilureas se pegan y lo activan al activarlo lo cierran o sea que hacen un cortocircuito ¿por qué hacen un cortocircuito? porque están evitando que el canal responda a este estímulo que es el fisiológico sino que directamente van más adelante y lo cierran con lo cual producen un activo estímulo de la secreción de insulina pero ojo porque el riesgo está bien claro si van a ignorar lo que ocurre antes puede ser que estén estimulando la secreción de insulina en presencia de niveles de glucosa normales o incluso bajos y ahí viene la primera complicación con la sulfonilureas que es el riesgo de generar hipoglucemias sabemos que la lipólisis exagerada es uno de los elementos que va a llevar a disminuir la acción de la insulina en estos tres territorios que ya describimos entonces hay una cantidad importante de efectos relacionados con esto que es el hecho de que esa lipólisis exagerada va a producir ácidos grasos libres en exceso y esos ácidos grasos libres en exceso generarán insulina resistencial y esa insulina resistencia va a estar presente a nivel hepático pero también a nivel periférico fíjense ustedes que para poder inhibir la producción hepática de glucosa yo tengo que duplicar prácticamente las concentraciones de insulina pero y esto es muy importante también desde el punto de vista diagnóstico si yo tengo una buena secreción de insulina puedo llegar a inhibir la producción hepática de glucosa y esto es la explicación de por qué existen personas con diabetes leve en los comienzos que tienen glucemias en ayunas cercanas a la normalidad y que si uno los testea con la curva fíjense ustedes que por más que yo aumente la secreción de insulina el defecto no se corrige y siempre la captación de glucosa por los tejidos periféricos va a estar disminuida independientemente de que yo pueda aumentar la secreción de insulina esto es lo que hace que la prueba de tolerancia la glucosa sea un método diagnóstico con mayor sensibilidad y mayor especificidad y permite entonces en personas que tienen glucemias en ayunas de 95 100 uno diría bueno ¿qué hacemos? y bueno ¿qué podemos hacer? nos tenemos que preocupar y si esa persona tiene enfermedades con diabetes si esa persona tiene digipidemia si esa persona tiene una serie de factores entonces digo yo sigo adelante y le hago una prueba de tolerancia y hay un 20% de las personas o sea uno de cada cinco aproximadamente de las personas que tienen glucemias de menos de 100 entre 95 y 100 y que tienen factores de riesgo que van a tener una diabetes cuando yo les hago una prueba de tolerancia ¿por qué los lípidos los ácidos grasos libres generan insulino resistencia? porque van a generar a nivel del músculo una utilización preferencial en este sustrato como fuente de energía y porque van a poner en marcha mecanismos intracelulares interesantes a partir de la activación de proteínquinazas como proteínquinazas etcétera que generan insulino resistencia y por otro lado lo mismo va a ocurrir con los ácidos grasos libres a nivel hepático que van a depositarse van a formar triglicéridos y van a hacer el hígado graso obviamente pero además van a competir de vuelta con sustratos como la glucosa van a propender van a hacer que el hígado tenga entonces esta propensión a aumentar la producción hepática de glucosa y de los dos caminos se llega a la hiperglucemia el tejido adiposo entonces es una fuente de acero grasos libres que generan insulino resistencia pero también es fuente de numerosos factores endócrinos o parácrinos que pueden producir insulino resistencia leptina TNF alfa resistina las proteínas del sistema renina angiotensina están todas expresadas en el tejido adiposo y cuando el tejido adiposo se desmadra en la relación esta que tenemos de amor con la comida y odio con la actividad física el tejido adiposo se desmadra y ese tejido adiposo desmadrado tiende entonces a liberar gran cantidad de estas adipocitoquinas que son generadoras de insulino resistencia y tiende a bajar la cantidad de la adiponectina buena que es la adipocitoquina buena que es la adiponectina ¿sí? la adiponectina es buena porque genera entonces insulino sensibilidad en los tres tejidos blanco de la insulina ¿cómo actúa? activando un sensor de energía una enzima que es un sensor de energía que es la quinaza de AMP lineal no importa los nombres son nombres largos pero lo importante de la AMP quinaza o la quinaza de AMP que va a poner en marcha procesos de generación cuando se activa procesos de generación de energía cuando se activa la AMP la quinaza de AMP es porque está faltando energía si hay mucho AMP es porque hay poco HP quiere decir que cuando aumentan los niveles de AMP y se activa la AMP quinaza es porque está faltando energía quiere decir que este sensor va a gatillar procesos que lleven a la obtención de energía y por lo tanto va a quemar va a quemar glucosa va a quemar ácidos grasos ¿de acuerdo? entonces oxidan ácidos grasos aumenta la captación muscular y la glucólisis y reprime las enzimas destinadas a aumentar la actividad de la vía gluconeogénica y fíjense ustedes que a nivel muscular también actúa aumentando la captación de glucosa y la fosforilación de la misma para su catabolismo nuestra querida metformina barata mucho imputilizada y ahora un tanto denostada porque salieron medicamentos más caros entonces hay que sacarlo viejo que es barato decimos que no sirve 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 obviamente no sirve para todo nada sirve para todo todo sirve para algo nada sirve para todo la metformina es muy buena fíjense que sensibiliza a través del aumento de la AMP quinaza el blanco molecular de la metformina es la AMP quinaza y fíjense ustedes como aumenta el transporte de glucosa tanto en condiciones basales como estimulado por insulina al producir entonces este efecto todos o la mayor parte de los efectos de la metformina pueden ser explicados entonces por la activación de la quinaza de AMP lineal resultante aumenta la sensibilidad a la insulina tanto hepática como periférica disminuye los niveles de glucosa en sangre también de ácidos grasos libres y de triglicéridos disminuye la cantidad de insulina circulante y en algunos casos no siempre puede ser utilizada como tratamiento hay muchos mejores fármacos para tratar la estetosis pero puede ser un resultado que ayude de alguna manera un mecanismo que pueda colaborar segundo insulina sensibilizador en marcha el grupo de los agonistas del receptor PPR gamma los agonistas del PPR gamma son factores de transcripción ya estamos hablando de otro tipo de fármacos que no va a tener un blanco enzimático y va a tener un blanco en un sistema de transporte sino que tiene un blanco en la activación en la regulación de la transcripción de distintos agonistas estos agonistas PPR gamma van a unirse tienen un mecanismo de acción muy parecido al de la hormona tiroidea necesitan para su acción coactivar al mismo tiempo un receptor de ácido retinoico y cuando esta dupla trabaja a través entonces de su sitio de unión al gen que responda vamos a poder modificar la actividad de distintos genes como por ejemplo fíjense ustedes la enzima responsable la principal responsable de la gluconeogénesis la enzima responsable de guardar los ácidos grasos en las células el transportador GLUT4 responsable de meter glucosa en células aiposas y células musculares bien entonces cuando está activado este mecanismo se reprime la transcripción y se va a producir entonces la síntesis de estos genes buenos y no solo eso sino que como mecanismo de acción para explicar el efecto hipoglucemiante tenemos que aumenta la cantidad de GLUT4 y si aumenta la cantidad de GLUT4 metemos más glucosa dentro de distintos tejidos que captan glucosa a través de este mecanismo como ser las fibras musculares como ser tejido adiposo pero además las células las teasolidindionas que son los agonistas entonces de los receptores PPR gamma en uso en realidad hay una sola en este momento de la teasolidazona tienen un efecto proliferativo sobre células adiposas jóvenes con lo cual va a haber una ventaja y una desventaja o sea buena noticia buena noticia buena noticia los adipositos jóvenes liberan menos son más insulinos sensibles liberan menos ácidos grasos libres a la circulación producen más adipoanestina y menos adipositoquinas malas entre comillas pero por supuesto ¿cuál es el problema? que vas a subir de peso porque aumenta la replicación de los adipositos que por suerte son más bien de tipo periférico y no centrales pero en conjunto en conjunto a pesar de ese aumento de peso que uno puede obviamente hacer un buen manejo de los recursos de la dieta y de la actividad física puede minimizarlo el resultado es que van a disminuir los niveles de ácidos grasos libres circulantes y eso va a disminuir la lipotoxicidad mejora de la función beta celular va a caer esta insulina resistencia hepática y va a caer la producción de glucosa por parte del hígado y va a mejorar la captación de glucosa a nivel muscular el resultado de todo esto es que son buenos son buenos las tres drogas que mencionamos hasta ahora están en una primera línea estamos hablando de disminuir la hemoglobina glicosilada en 1,5 cuando los nuevos fármacos todos muchos más caros logran disminuirla 1,1 0,8 1,2 etcétera pero son mejores indudablemente porque son más nuevos y son más caros es un círculo vicioso ¿no? obviamente son más nuevos son más caros son mejores y nadie sabe por qué que explica una de estas cosas y acá vienen algunos de los nuevos el eje incretínico el eje incretínico es un concepto muy viejo es un concepto que cumple ya prácticamente 100 años ustedes saben que hay una hormona la primera hormona que se llama secretina para esa época se habló de un grupo de hormonas que teóricamente estimulaban la secreción del páncreas endócrino y se las llamó incretinas estas incretinas son responsables del efecto incretina que es precisamente el hecho de que cuando yo administro una cantidad de glucosa por día la secreción de insulina es mucho más alta que cuando se administra esta cantidad de glucosa por día endovenosa o sea que en la llegada de los alimentos al tubo digestivo ponen en marcha señales locales que son nerviosas vagales pero también son enterohormonas y estas enterohormonas potencian grandemente fíjense ustedes la importancia de este efecto incretina que puede llegar a ser hasta un 60% de lo que secretamos en respuesta a una comida debido al efecto de estas incretinas que son dos fundamentalmente GLP-1 y GIP GLP-1 es péptido tipo glucagon 1 y GIP es antes se lo llamaba péptido inhibidor gástrico pero ahora se lo llama polipeptido insulinotrópico glucosa dependiente que es mucho más largo más difícil pero es lo mismo ya GLP-1 la más potente de las dos incretinas entonces aumenta la secreción de insulina pero disminuye el aglucarón cosa que es muy buena es un estímulo para la neogénesis de los islotes y disminuye esa apoptosis esto es ¿por qué? porque cuando terminamos de comer ¿qué hay que hacer con los nutrientes que se absorbieron? hay que meternos en algún lado tenemos que depositar quiere decir que la secreción de interhormonas que induzcan un estado anabólico es la manera de finalizar el acto alimentario porque si lo único que estamos haciendo es digeriendo los alimentos e introduciéndolos en el torrente sanguíneo los tenemos que meter en algún lado y eso se logra a través precisamente de este momento anabólico aumento de insulina y bajo glucosa y ahí van a parar entonces los nutrientes al hígado a los músculos protegidos a hipos pero GLP-1 además es un importante inhibidor de la ingesta genera saciación disminuye el vaciamiento gástrico y tiene algunos efectos discutidos sobre la sensibilidad a la insulina con lo cual es un buen candidato para ser utilizado farmacológicamente ¿cuál es el problema? bueno además está disminuido los niveles de GLP-1 en las personas con diabetes y el efecto incretínico que se observa en ellos es menor ¿cuál es el problema con el GLP-1? el problema con el GLP-1 es que prácticamente el 80% se cliva minutos después de ser liberado por las células L del ileo ¿cómo podemos hacer para evitar esto? podemos proteger análogos que tengan el estímulo N-terminal protegido cambiando la estructura aminoacídica o agregándole alguna molécula que lo proteja o podemos inhibir a la enzima principal enzima responsable de este clivaje que se denomina B-Peptidil Peptidasa 4 ambos mecanismos están puestos en marcha estos son péptidos entonces parecidos a GLP-1 con una estructura química modificada el primero de ellos es natural y es el producto de la saliva de un lagarto que anda por ahí en Arizona el famoso monstruo de Fila que tenía que producía hipoglucemia cuando mordía entre otros efectos y los otros son derivados entonces de la molécula de GLP-1 con cambios en su estructura y estos son inhibidores ya sea reversibles no covalentes o covalentes de la enzima o sea son sustratos falsos para la enzima que están de alguna manera distrayéndola ¿qué pasa cuando damos un inhibidor de la DPP-4? fíjense ustedes cómo suben los niveles en este caso es Vildagliptina cómo van a subir esta es la caída de la actividad enzimática de la DPP-4 fíjense cómo se va al piso la actividad enzimática porque estamos dando un agonista falso un agonista perdón un sustrato falso van a subir los niveles de GLP-1 van a subir los niveles de GIP va a disminuir la glucosa plasmática y va a aumentar la secreción de insulina y el último grupo de fármacos tiene que ver con el manifiesto renal de la glucosa estoy bombardeando mal ¿no? ¿pueden seguirlo? en algún momento van a juntarse con la presentación y van a poder yo no sé ¿Octavio lo grabaron? bueno uy ¿dije algo inconveniente? ya está hablé mal de mucha gente hablé mal de histología hablé mal pero también hablé mal de fisio así que es parejo no tenemos un problema serio y es que muchas veces no logramos impactar como debiéramos impactar en los primeros años con muchos temas por falta de tiempo pero bueno la idea es recuperarlo en algún momento estamos contribuyendo a eso en las personas con diabetes el riñón que tiene tiene dos ustedes se acuerdan que hay una médula renal y una corteza renal la médula renal es fundamentalmente anaeróbica ¿por qué? porque tiene un flujo muy bajo ¿por qué tiene un flujo muy bajo? porque si nosotros hacemos pasar la sangre rápido por los vasos rectos la médula se queda sin electrónitos la lavamos y esa médula no concentra entonces es un requisito fundamental para que una médula pueda ser hipertónica que tenga un flujo sanguíneo bajo y eso obliga que las células de la médula renal trabajen prácticamente en la anaerobiosis con lo cual van a estar generando lactato ese lactato lo toman las células de la corteza y fabrican glucosa hay una especie de ciclo de cori ¿se acuerdan? dentro del propio riñón y la corteza entonces es gluconeogenética y es gluconeogenética aportando un tercio de la glucosa que necesitamos durante el ayuno no es menos preciable y este proceso de gluconeogénesis se incrementa en las personas con diabetes o sea que el riñón de las personas con diabetes lo mismo que el hígado aumenta la producción hepática de glucosa el riñón también lo hace y el otro concepto importante ustedes saben que nosotros por día perdemos filtramos ¿cuántos? filtramos 180 litros por día más o menos ¿sí? ¿se acuerdan? había una cosa que se llamaba filtrado glomerular bien 125 mililitros por minuto o 180 litros por día esos obviamente se van a reabsorber prácticamente el 90% y vamos a orinar un litro y medio o dos litros por día y la glucosa la vamos a reabsorber toda ¿sí? prácticamente en un sujeto en ayunas no hay no debe haber glucosuria ¿qué pasa con la reabsorción de glucosa en las personas con diabetes? incrementan la capacidad de reabsorber ¿por qué? porque no es lógico entre comillas para lo que entiende el riñón que debe ser su función en se jacta de poder captar y guardar toda la glucosa que pasa por el tubo entonces cuando hay más glucosa porque aumentaron los niveles de glucosa plasmática el flaco dice ah no yo trabajo más porque mi misión es la aglutósica y aumenta prácticamente un 20% la capacidad de transporte máximo de tal manera que el umbral fíjense ustedes este es el umbral normal de glucosa y fíjense como a medida que aumenta la glucemia en ayunas a medida que las personas con diabetes tienen cada vez peor el control glucémico cada vez se hace más alto el umbral como si el riñón dijera voy a trabajar más voy a trabajar más no puede aparecer el glucosa en la orina ¿qué ocurre con esto? ocurre entonces que tiene una explicación molecular como muchas cosas esa explicación molecular está dada por el hecho de que las personas con diabetes tipo 2 aumentan la expresión del transportador SGLT2 que es el encargado entonces la mayor parte del 95% de la reabsorción tubular de glucosa en el túbulo proximal está a cargo de SGLT2 también hay un poquito de SGLT1 un poquito de SGLT3 pero el principal responsable es SGLT2 y para que la glucosa salga de la célula tubular al intersticio y pasear a sangre hay otro transportador que es glúto que también está sobreexpresado en las personas con diabetes o sea las personas con diabetes mal controladas tienen una sobreexpresión de los transportadores que hace que capten que recuperen más glucosa y esto no es bueno esta sería la captación entonces de glucosa por parte de esos túbulos que es la consecuencia de tener las proteínas transportadoras más expresadas y para esto vamos a tener entonces la posibilidad de bloquear algo que parecía debilante cuando surgió la idea a principios de este siglo de bloquear la captación renal de glucosa y el transporte renal de glucosa como una herramienta terapéutica o sea hacer de un síntoma de la diabetes mal controlada la glucosuria una herramienta terapéutica todos pensamos en ese momento que estos sujetos deliraban y no fue así porque lograron tener entonces fíjense ustedes esto es la excreción urinaria de glucosa en promedio fíjense como aumenta significativamente con uno de estos inhibidores que se llama canalilflosina que en este momento ya no se utiliza prácticamente pero fíjense cómo se incrementa la glucosuria y fíjense cómo disminuye la hemoglobina glicosilada en los tratamientos estos son los primeros tratamientos de fase 3 realizados con canalilflosina una disminución interesante de aproximadamente 0,81% de los niveles de glucosa como ventajas potenciales se pueden sumar a todos los fármacos porque utilizan un mecanismo independiente de la acción de la insulina de su secreción etcétera estamos perdiendo 180 180 gramos de glucosa por día o más ¿cuánto es eso en calorías? ¡epa! ¡epa! son 720 calorías son 2 horas de step con el step más o menos altito hay que pisar el step para gastar 700 calorías o 4 horas de cargar la bolsa igual la cantidad interesante de calorías 700 calorías bien no presentan riesgo de hipoglucemias disminuyen maravillosamente la presión arterial ¿por qué? porque depresionan al sujeto de sodio no lo depresionan disminuyen la cantidad total de sodio como ustedes saben la cantidad de sodio total del organismo está relacionada entre otras cosas con la reactividad del músculo liso arterial a los distintos estímulos con lo cual vamos a estar bajándole la presión arterial significativamente bajamos la oricemia que es un factor de riesgo independiente para la producción de disfunción endotelial y puede haber algunos fármacos que tengan también un ligero entorpecimiento de la absorción de glucosa con lo cual están disminuyendo la amplitud de las excursiones glucémicas posprandiales pero ojo porque producen poliuria pueden producir trastornos electrolíticos sobre todo cuando están asociados a diuréticos y pueden producir entonces hipotensión ortostática pueden producir pueden producir infección urinales pero sí o sí producen esto sí está muy aumentada el riesgo de desarrollo de calviliasis obviamente estamos aumentando el nutriente esencial de muchos de estos gérmenes y por lo tanto van a proliferar más hay algunas que se relacionaron con tumores physicales algunas que se relacionaron con alteraciones de metodismo foco-cálsico hoy en día las glicosinas que están en uso están un poquito por fuera de estos riesgos y cuando se las usó en forma un poquito indiscriminada como tercera droga para decir no paso a la insulina le voy a dar una tercera droga y ahí se vio que hubo muchos que desarrollaron situaciones porque necesitaban insulina obviamente no es o porque la usaron en personas que no estaban bien diagnosticadas o porque se jugaron y dijeron bueno tiene diabetes tipo 1 bueno igual sirve porque estoy haciendo juntar glucosa y no no se no no reemplaza la insulina cuando se falta insulina hace insulina y acá hay un tema relacionado con el hecho de perder mucho volumen si yo pierdo mucho volumen ¿qué pasa con el hematoclito? el hematoclito sube si el hematoclito sube la sangre le cuesta un poquito pasar ¿no? acuérdense que esos eritrocitos se tienen que doblar para pasar por los vasos chiquitos etcétera y cuando son muchos y cuando tienen alteraciones en su membrana les cuesta doblar si no pasan bien se tapa y episodios de gangrena bien y yo creo que estamos llegando al final de esta ¿me propaje? no no me propaje estuve estuve bien estuve en una hora sí claro perdón termino acá me quedo un rato porque me tengo que ir a la mesa a la mesa pero me voy a quedar un ratito todavía preguntas yo no sé cómo lo vamos a organizar ¿no? ahora viene no, las preguntas que estuve ordenando el examen ¿no hay examen? después de vos bueno oxígenense que tuvieron un montón de información vamos a ir un poco a la parte más práctica de qué hacemos con todo esto la idea inicial de poder tomar esto desde la fisiopatología es muy importante porque los fármacos no crecen de los árboles y están y han pensado y estudiado para actuar en procesos fisiopatológicos determinados entonces el recorrido de por qué van surgiendo las diferentes alteraciones en los diferentes tejidos nos hace entender por qué elegimos una droga qué efecto vamos a esperar por qué elegimos otra y qué efecto vamos a esperar y hacia el final de la primera fase de la presentación vamos a tratar de discutir un poco entre nosotros los casos clínicos donde no hay una respuesta correcta única siempre y cuando ustedes puedan pelear y justificar el por qué al elegir qué droga a qué dosis y por qué bueno como dijo Pablo hay varios grupos tenemos grupo 1 los insulinos sensibilizadores dos grupos las biguanidas y las gritasonas biguanidas droga madre droga número 1 droga súper usada súper buena aunque mucha gente como también nos dijeron quiera empezar a correrle un poco ese prestigio y un poco el uso lo que tenemos es una droga que tenemos en plan médico obligatorio es una droga que tenemos en el hospital que se da en forma gratuita a todos los pacientes por lo menos en nuestro sistema de salud metformina de elección en la mayoría o en la gran mayoría no en todos los pacientes con diabetes y todo la dosis de 500 a 2500 miligramos por día dividido con las comidas lo damos con las comidas para que para que se toleren mejor porque uno de los principales efectos adversos de la metformina no es la acidocidástica si bien está descrito y lo van a ver en todos los libros de farmacología nosotros no hemos visto en los últimos 30 o 40 años el reporte de acidocidástica por metformina salvo que algún avesado quiera usarla en un paciente que tiene un cliente de 10 quizás ahí puede ser que haya más riesgo pero generalmente es una droga súper segura desde ese lugar pero sí los principales efectos adversos son gastrointestinales los pacientes se notan con gusto metálico sensación de pesadez diarrea que a veces nos obligan a interrumpir o a disminuir la dosis pero sí dato importante la dosis se titula no empezamos con los 2 gramos y medio en el primer momento vamos de a poquito y la vamos incrementando en la medida que el paciente va tolerando la damos con las comidas para que disminuye un poco la absorción con las comidas no tenemos la misma concentración que si lo hiciéramos en ayunas pero el paciente la tolera mejor tenemos dos formas la forma tradicional o la forma XR de liberación prolongada que por ahí se tolera un poco mejor ya Pablo les explicó cuál es el mecanismo de la metformina activa la mpquinaza disminuye la producción hepática de glucosa mejora esta insulino resistencia que tiene el paciente con diabetes tipo 2 mucha experiencia una droga neutra neutra en el peso y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos el tema de las guías cuando hablemos de guías de tratamiento de diabetes para ver cómo usamos todo esto vamos a ver que desde los inicios uno apostaba al tratamiento de la diabetes desde un eje glucocéntrico donde lo único que importaba era bajar los valores de glucosa después empezamos a individualizar un poco más al paciente y ver que no todos los pacientes eran iguales y que nuestros pacientes sobre todo los que tenían diabetes tipo 2 morían de causas cardiovasculares entonces también se le empezó a dar un poco más de prioridad a ver ojo con las hipoglucemia ojo con el corazón ojo con el riñón y el último movimiento que tenemos en esta oleada de ir discutiendo tratamientos y de ir priorizando drogas e individualizando tratamientos es el eje de la adipocentricidad o sea lo que dijo Pablo 60% de los pacientes de las personas que viven en la ciudad en el país tienen sobrepeso o obesidad bueno ese es un factor que alimenta el juego de la pandemia de la diabetes y es como el kerosene que le va nutriendo y va alimentando y desarrollando todo esto entonces ¿por qué no tener un eje ahí en la prevención y en el tratamiento de la obesidad farmacológicamente o no farmacológicamente ya lo vamos a ver entonces desventajas la ciosiláctrica como le dije rara ojo con los pacientes tratados durante mucho tiempo con metformina porque pueden tener una alteración en las concentraciones estéricas de vitamina B12 acuérdense que la vitamina B12 también se asocia a las neuropatías y los pacientes con diabetes también tienen neuropatías por hiperglucemia dos en vitamina B12 si el paciente viene con mucho tiempo de metformina porque pueden tener concentraciones bajas y hay que reemplazarlas droga de elección potente insulino sensibilizador primariamente a nivel hepático pero también a nivel periférico ¿a quién no le podemos dar metformina? no le podemos dar metformina al paciente que tiene un clírense de creatinina o sea no el valor de la creatinina solo acuérdense que el valor de la creatinina es un valor pero uno tiene que adecuarlo al sexo del paciente a la edad del paciente y hay que hacer un cálculo de filtrado lo pueden hacer por las fórmulas de CKDP por ejemplo una fórmula validada que se usa mucho menos de 30 de filtrados no usemos metformina porque aumentamos los efectos adversos entre 30 y 45 tratamos de no iniciar pero si ya viene con metformina no usamos dosis de hecho dosis intermedia mil miligramos está bien y más de 45 no requiere ajuste ojo con los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática ojo con los pacientes no es con verificación absoluta ojo ojo con los pacientes con hipoflufos ojo con los pacientes con insuficiencia hepática ojo con los estados que lleven a hipoxia con los hipox severos que están descompensados ojo con los pacientes alcohólicos por toda la cuestión hepática y los riesgos de toxicidad y complicaciones interrumpimos en quien paciente que viene con metformina se embarazas tenemos hoy sí mañana no pasado igual no hay evidencia de que metformina sea una droga de lesión para el uso en el embarazo solo la sostenemos en aquellas mujeres con ovario poliquístico las primeras 12 semanas con seguridad para evitar los abortos recurrentes que tienen estas mujeres el resto no hay evidencia que nos diga que es una droga mejor o superior al tratamiento con insulina que sí es el tratamiento de lesión en la paciente embarazada con diabetes sabemos que en las cátedras de obstetricia generalmente dicen todo lo contrario esto es lo que decimos en la cátedra de clínica y desde la sociedad argentina de diabetes no tenemos un posicionamiento de tipo metformina para todas las embarazadas no hay evidencia ojo con el paciente que se va a operar con el paciente que se infartó con el paciente que se va a contrastar también si vos lo vas a meter a un paciente en una tomografía por X motivo le vas a dar iodo el iodo es danino para el riñón ojo con ese paciente suspendes 48 horas antes retomas 24 horas después lo hiperhidratas y le cuidas el riñón grupo número 2 tenemos entonces una parte del grupo de sensibilidad es la metformina el otro grupo es la pioglitazona que gracias a ella tenemos todo el auge de todas las drogas nuevas con la rosy nos quedó una sola a partir de que la compañera de la pioglitazona la rosiglitazona en un estudio ya por el 2009 dio un aumento del riesgo cardiovascular en una rama todas las drogas que salen a la venta y al mercado de la diabetología a partir de este momento deben pasar por una aprobación por las instituciones reguladoras de medicamentos contando con un estudio que asegure que son drogas seguras desde el punto de vista cardiovascular o sea la droga no tiene que mostrarse únicamente efectiva para bajar la glucemia porque obviamente el requerimiento para presentar un hipoglucemente es que bajen la glucemia sino que además tienen que ser seguras desde el punto de vista cardiovascular entonces a partir de este estudio van a ver todo el auge de estudios que hubo de los DPP4 de los análogos de GLP1 y de los inhibidores de SGLT2 mostrando que son drogas seguras desde el punto de vista cardiovascular estudios que no tenemos ni vamos a tener con metformina ni con gliclacida ni con repaglinida porque son drogas viejas son drogas que nadie apuesta que nadie pone plata porque son drogas baratas entonces las TZD tenemos a la PIO usamos de 15 a 45 miligramos se usa una vez al día generalmente tomamos una dosis media de 30 miligramos Pablo ya les explicó donde actúa en el factor de transcripción nuclear el PIPAR gamma aumenta la sensibilidad a la insulina no da ni polucemia eso es muy bueno sobre todo para determinados grupos poblacionales es fundamental dura en el tiempo y esto hay estudios donde vos pones a dividir a un grupo de personas en diferentes tratamientos y los pacientes que están con las glitasonas duran más tiempo con efectividad clínica de molécula tiene un perfil positivo en dislipemia mejora el HDL baja el triglicéridos aumenta un poquito el LDL y es sumamente positiva en hígado brazo los pacientes que tienen los pacientes que tienen hígado brazo con esteato hepacítimo que tienen movimiento de enzimas hepáticas cuando usan glitasona mejoran se desinflaman sacan la grasa del hígado no cura el hígado brazo pero se estabiliza mucho esa inflamación hepática desventajas edema aumento de peso esa redistribución de la grasa mala a la grasa de rollo digamos a la grasa estética baja un poco del hematogrito puede haber un poco de anemia hay también una alteración en la transcripción con un disbalance en la producción de osteoclastos la contrapartida de osteoblastos y esto genera un aumento del riesgo de osteoporosis entonces hay que tener un poquito de cuidado en las mujeres mayores en todos los pacientes en general porque a veces uno asocia osteoporosis únicamente a la mujer menopáusica y en realidad hay un montón de otros grupos de pacientes que pueden tener baja densidad mineral ósea el costo un poco más alto que las anteriores pero es accesible no tiene patente así que entra en PMO también reducen la producción hepática de glucosa son drogas muy efectivas que bajan un punto un punto y medio de la hemoglobina glicosilada esto con las drogas en diabetes también es es un tema digamos muy individual no todas las drogas tienen la misma potencia en todos los pacientes ¿sí? entonces depende el valor de hemoglobina glicosilada de inicio para ver la potencia efectiva que logra una droga quizás por ahí metformina dosis máxima en un paciente que tiene 7 con 8 te llega a 7 o a 7.1 pero quizás si te lo pones a un paciente que tiene 9 te baja un punto y medio y ahora después vamos a ver qué pasa con los secretagobos en función de los pacientes estos tienen más efecto a nivel muscular que la metformina disminuyen los niveles de ácidos grasos libres que es parte de la lipotoxicidad que es tan tan patológica en los pacientes con diabetes aumenta los HDL baja los triglicéridos que ya se los dije y este movimiento a nivel de los lípidos vuelve el valor y el volumen total de las LDL ¿se acuerdan? que las LDL se dividen en grandes y flotantes y pequeñas y densas las pequeñas y densas son más ricas de triglicéridos las grandes y flotantes tienen menos triglicéridos y más HDL por lo tanto las más chiquitas son más pegajosas más heterogénicas y las más grandes son menos entonces a dos valores iguales de LDL si vos tenés más pequeña y densa es peor que si tenés grandiflotante ligera disminución de la presión arterial y disminuye las concentraciones de dos marcadores de inflamación como son la proteína C reactiva y la interleuquina 6 contraindicado ¿en quién? en insuficiencia cardíaca de grado 3-4 por la retención de líquido y el riesgo de sobrecarga en enfermedad hepática activa en pacientes con edemas severos con anasarca en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis o pacientes con riesgo de osteoporosis y fracturas y en embarazo y lactancia otra vez son drogas que no están indicadas en embarazo y lactancia efectos adversos el aumento de peso el edema la anemia el aumento de riesgo de fracturas que todo esto ya se los dije edema de mácula y catarata igual sus pacientes van a estar controlados de una vez al año todos los pacientes con diabetes fondo de ojo si tienen lesiones que hacen un poquito más seguido y aumenta un poquito el riesgo de insuficiencia cardíaca por esta retención de líquido así que ojo con la combinación de glitasonas con insulina que también retiene un poquito de agua grupo 2 secretagogo empezamos sensibilizando seguimos estimulando la liberación de insulina ¿cómo lo hacemos? a través de los receptores que marcó Pablo en la célula beta generando la despolarización de la célula y liberando los gránulos de insulina que ya están preformados y los que se están por fabricar desventaja de estas drogas no le importa si comiste o no comiste no le importa tu valor de glucosa van a actuar igual liberando insulina tenemos diferentes moléculas y diferentes grupos la sulfoniluria y las metilinidas de esto también la potencia de estas drogas se va a defender de el tiempo de evolución que lleva el paciente un paciente neodiagnosticado con poco tiempo de evolución probablemente tenga una masa beta celular un poco más activa y más respondedora a este tipo de drogas probablemente un paciente que ya evolucionó ¿se acuerdan cuando Pablo les mostró la caída de la masa beta celular? cuando ya tenés poquitas células beta por más que vos estimules 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 no vas a tener una gran respuesta glibenclamida ya está prácticamente fuera de mercado no está fuera de mercado porque la tenemos en el plan médico obligatorio de gliglacida que es muy superior glibenclamida es una de las más viejitas tiene una vida media larguísima y un metabolito intermedio activo por lo tanto el riesgo de hipoglucemia que tiene es tremendo además de algunos factores que tienen que ver con la despolarización celular y el riesgo de isquemia que está descrito en varios estudios nosotros usamos gliglacida y glimepidida mayormente gliglacida la tenemos en los hospitales en los hospitales públicos se puede usar en fórmulas convencionales o en fórmulas de liberación prolongada y la dosis va a ir variando en función de lo que nosotros vamos necesitando con el paciente ¿sí? cierran los canales de potasio despolarizan la célula beta la célula beta entrega insulina al cuerpo mucha experiencia baja el riesgo microvascular ¿por qué? porque la molécula baja el riesgo microvascular no porque al bajar los niveles de glucosa con una gran potencia ustedes saben que todo lo que es lesión microvascular sea retina riñón y neuropatía periférica están muy vinculados a los valores de hiperglucemia todo lo macrovascular ya tiene más componentes ¿sí? tiene más componente de presión de dislipemia de tabaquismo de sedentarismo un montón de otras cosas efectos adversos danancia de peso hipoglucemia y menor durabilidad ¿sí? si hablábamos de piolitazona que dura en el tiempo bueno las sulfonilurias no duran tanto siendo efectivas son muy buenas con muy buena potencia la potencia puede llegar hasta dos puntos de glicosilada dos puntos y medio o sea son drogas muy útiles ¿sí? bien esto es todo lo que les dije antes obviamente que más eficaz es cuando la célula beta no está severamente comprometida y se empieza con las dosis un ratito antes de las comidas las de liberación prolongada se pueden dar a la mañana una vez y se puede repetir por ejemplo la glicosilada puede usar 30 o 60 miligramos de la fórmula de Tijer a la mañana la de liberación espontánea son 30 miligramos que lo puedes usar antes de las comidas o antes de las comidas principales la individualización del tratamiento es fundamental hay pacientes que no comen hasta la noche entonces por ahí no vas a tener que estar estimulando desde la mañana porque si se pasan 8 o 10 horas sin comer vos vas a aumentar el riesgo de hipoglucemia por tratamiento pero si tu paciente come todo el día o está picoteando quizás sí necesites este tipo de drogas el otro grupo son las metilinidas que en realidad son drogas que no se usan en la práctica diaria son drogas un poco más caras el mecanismo de acción es igual nada más que se pegan y se despegan mucho más rápido de la célula beta del receptor por lo tanto hacen como si fuera un shock de insulina como si fuera una dosis de insulina rápida duran poquito tiempo tienen una vida media mucho más corta se pueden usar en casos especiales pero no es una droga de uso frecuente ustedes van a ver en los hospitales públicos no las tenemos en la parte privada tienen una posología bastante complicada de tener que ir tomando y tomando cada vez que comes y generalmente no tiene mucho uso en lo cotidiano dentro del grupo de incretinas que es el grupo que marcó Pablo con sus dos ramas las incretinas que se usan en forma subcutánea las incretinas que se usan en forma oral estimulando todas las vías del GLP-1 y del GIP tenemos los inhibidores de la DPP-4 que son esas moléculas que clivan la enzima la dipeptidide y peptidasa 4 que es la que va a clivar la acción de nuestro GLP-1 interno tenemos la cita la tene la bilda la saxa la lina realmente son drogas seguras desde el punto de vista cardiovascular o sea pasaron todas aprobaron salvo la saxaglitina que dio dentro del estudio cardiovascular un aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca el resto fue neutro o sea ni mejoró ni empeoró o sea son seguras no dan hipoglucemias pero son bastante débiles ¿sí? no tienen la potencia que tenían los otros grupos que mencionamos anteriormente entonces probablemente tengan un nicho para un grupo de pacientes que no tolere otras drogas o que no necesite un impacto tan fuerte en glucemias y que donde tu preocupación sea que no tenga un hipoglucemias te pegue un porrazo y se rompa la cadera o sea un hematoma sutural ¿sí? entonces cada una de estas drogas probablemente tenga un nicho de pacientes donde si sea la primera elección ¿eh? aumentan la secreción de insulina disminuyen de glucagón todo glucosa dependiente por eso no hay hipoglucemias pero acuérdense que la potencia es 0.6 0.8 algunos estudios te dicen 1 ¿se pueden combinar? sí se pueden combinar se pueden combinar con metformina con glitasonas con sulfoniluria si puedes hacer un shock de 3 o 4 drogas incluso también y en el mercado están en el mismo comprimido junto con limepirida por ejemplo perdón esto no junto con metformina quise decir o sola tienen en dúo la metformina sí puede estar combinada con la limepirida en un mismo comprimido con los SGLT2 o con ellos para mejorar un poco la adherencia y esto de que acuérdense que el paciente con diabetes tipo 2 que tiene 50 años por ahí tiene expresión alta cislipemia gota y diabetes entonces por ahí cuando se volvió para atrás y por ahí le duele a la cintura porque tiene una hernia de disco entonces tiene por ahí un choclo así de medicamentos entonces cuanto más puedes acotar pues si no el paciente sin quererlo queriéndolo va seleccionando y dice bueno hoy tomo esta y mañana topo la otra entonces vos no sabes si realmente fallaste en el tratamiento y tenés que seguir optimizando el tratamiento o realmente lo que tenés es una falta de adherencia al paciente porque también muchas veces el médico se ocupa del pedacito que le toca y no toma en cuenta todo lo otro que trae tu paciente ¿sí? Bien con respecto a los análogos de GLP1 en mercado el exenatide ya no lo tenemos acá antes lo teníamos tenemos liraglutide semaglutide y dulaglutide este grupo de drogas fue un boom porque tuvo tres impactos fue positivo en lo que es descenso de hemoglobina glicosilada bajando 1 1.2 la hemoglobina glicosilada es una droga aceptable y útil pero cuando son sometidos las moléculas a los estudios cardiovasculares se mostró que baja el riesgo cardiovascular o sea que el paciente que está dentro del grupo con la molécula se infartaba menos tenía menos eventos ¿sí? tenía menos progresión de enfermedad crónica renal crónica le iba mejor que al paciente que estaba con un tratamiento convencional entonces son drogas de alguna manera de las nuevas llamadas órganos protectoras además de eso y como tercer punto bastante importante para tratar la pandemia que estamos tratando es el impacto positivo que tienen en peso ¿sí? lidaglutide es una molécula que además de usarse para la diabetes viene en una concentración más elevada en diabetes se usa en 1.2 que se puede usar para el tratamiento de la obesidad en pacientes sin diabetes ¿sí? que se usa hasta 3 miligramos por día se pone como una insulina subcutánea una vez al día ¿sí? efectos adversos los fundamentales y los número uno tienen que ver con uno de los mecanismos de acción que tiene que actúa en nivel de tubo digestivo disminuyendo la velocidad de vaciamiento o sea generando de alguna manera un stop a nivel de tubo digestivo alto entonces el paciente tiene sensación de náuseas de dispepsia de pesadez que mejoran con protección gástrica con algún reliberando un peridona no es la idea de dar un tratamiento farmacológico y tener que dar otro encima para evitar los efectos adversos pero titulando la dosis empezando con 0.6 aumentando la semana 1.2 y si necesitas más aumentando la semana 1.8 esos efectos adversos disminuyen parte de ese efecto adverso tiene que ver con que el paciente empieza a comer menos empieza a servirse porciones más chiquitas y no picotea porque está permanentemente saciado y eso tiene un impacto después en el resultado final de peso come menos mejora un poco la sensibilidad a la insulina y es una molécula que actúa a nivel del sistema nervioso central disminuyendo el apetito entonces el descenso de peso es efectivo y realmente se ve un paciente que está más delgado que tiene menos masa grasa tiene mejor sensibilidad a la insulina y le va mejor con el tema de la glucosa entonces los efectos adversos fundamentales son tubo digestivo ojo si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer medular de tiroides no hay estudios en humanos pero sí en animales de hiperplasia la administración es subcutánea y esto requiere un entrenamiento y la principal limitante del tratamiento es el costo no le hable de semaglutide y de dulaglutide que son dos moléculas que se ponen una vez por semana lo cual es muy práctico pero es carísimo en realidad inaccesible a un grupo muy pequeño de gente entonces cuando nosotros hablamos tenemos que conocer todas estas drogas porque vamos a saber que hay un grupo de pacientes que van a acceder a estas drogas pero la realidad es que sigue habiendo dos medicinas una para el que puede y otra para todo el resto ¿sí? entonces las moléculas están tienen evidencia son buenas pero lo que nosotros podemos hacer bueno por nuestros pacientes es lo que podamos sostener en el tiempo y lo que realmente tenga una eficacia clínica y metformina baja la glicosilada gliclasida baja la glicosilada y en definitiva eso también le ceden a nuestro paciente las glifosinas por último es el cuarto grupo actúan a nivel renal y estas drogas también pasaron con aplausos los estudios cardiovasculares porque disminuyeron muchísimo el riesgo de progresión de insuficiencia renal crónica disminuyeron muchísimo un 30% el riesgo de hospitalizaciones de insuficiencia cardíaca y disminuyeron modestamente la glucemia en un 0.8 0.9 cada molécula con algunos efectos adversos que Pablo estuvo hablando bastante lo que más se ve son las infecciones nicóticas la depresión de volumen es más bien extensas de lo extravascular que de lo intravascular o sea del encharcamiento ayuda muchísimo en el paciente con insuficiencia cardíaca si bien al principio como les mencionó Pablo hay una disminución de la bolemia hay que tener cuidado con el paciente que viene con diuréticos de ASA sobre todo porque puede generar hipotensión y puede generar esto de esta hemoconcentración que es transitoria y que después se acomoda ¿sí? a tal punto fueron tan buenos estos estudios que hoy es una droga que empezó para su uso en diabetes y hoy tiene indicación y recomendación clase 1 para el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección deprimida por o sin diabetes ¿sí? entonces es una droga que no es privativa de su uso para el paciente con diabetes de esto se desprende que también es segura y que no va a dar hipoglucemia si necesitamos tener eso como prioridad a nuestros pacientes y también en Estados Unidos no acá pero está indicada en los pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes están todos los estudios en el EMPA-REG el DICLER el CAMBAS el CICID el DICLER-PIMI todos esos que son todos los estudios de cada una de estas moléculas que están en la web si ustedes lo quieren leer para que vean todos los estudios siempre acuérdense que todo esto está adornado y faroleado por la industria o sea estamos hablando de moléculas que son caras y que siempre te van a mostrar la mejor cara este semáforo si lo tienen ¿te vas? si disculpen te disculpamos este semáforo es súper importante porque es una de las principales limitantes que vamos a tener para el tratamiento diabetológico en forma oral que es la punción renal es lo que más nos va a limitar y lo más frecuente Pablo dijo es la causa número uno de entrada de diálisis los pacientes con diabetes bueno la disminución del clearance es muy acentuada en los pacientes y eso nos va a limitar en verdes que lo podemos usar tranquilos en amarillo con cuidado en rojo es como que lo tenemos medio prohibido fíjense que los segretagogos en 45 y algunos en 60 por ejemplo oliguride que es la glidenclamida en 60 corta ahora ¿qué dicen las guías? las guías de tratamiento ¿ustedes saben lo que es una guía de práctica clínica? las guías de práctica clínica son guías que se arman desde las sociedades científicas de cada uno o sea tener la sociedad de diabetes tener la sociedad de hipertensión la sociedad de cardiología buscando la evidencia que hay de todos estos estudios nuevos ¿sí? para generar recomendaciones para los médicos de consultorio ¿esto significa que es algo que vos lo tenés que usar a rajatabla? no son guías que te dicen a ver para tal paciente te conviene arrancar con esto te conviene seguir con esto ¿por qué? porque tenemos esto, esto y esto y esto que lo avala eso se llama medicina basada en la evidencia ¿sí? guía del ministerio la tienen en la red Pablo las mencionó presenta ay vamos a la anterior presenta tres situaciones forma generalizada en pacientes que tienen hiperglucemia sin síntomas forma de intensificación particular en los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y una secuencia de tratamiento en pacientes que presentan hiperglucemia sintomática de un tiempo a esta parte con todos estos estudios que mejoran la seguridad cardiovascular de los pacientes todas las guías de práctica clínica dividieron en dos a los pacientes ¿sí? decís ah bueno vos tenés diabetes genial si tenés diabetes más bueno genial pero bueno tenés diabetes más insuficiencia renal o más insuficiencia cardíaca dos venís para este grupo porque su prioridad va a ser esta molécula y esta molécula ahora si tenés diabetes no tenés insuficiencia renal ni tenés insuficiencia cardíaca ni tenés enfermedad cardiovascular aterosclerótica venís al otro grupo que vamos a ir eligiendo qué droga te conviene más ¿se entiende? entonces se partió si vos tenés diabetes más insuficiencia cardíaca más factores de riesgo cardiovascular más insuficiencia renal crónica vas por el lado de que tenés que elegir o análogo de GLP1 o inhibidor de SGLT2 porque tenés evidencia aunque te cueste un montón esta guía bueno si quieren se las voy diciendo te los divido en los pacientes que tienen síntomas en los que no tienen síntomas el paciente que está sintomático hiperglucemico sintomático tenés que empezar son insulina no empecé a perder tiempo no pierdan tiempo la inercia terapéutica nos demora un montón de años en iniciar insulina por este cuco de la insulina ¿sí? ojo con eso después tenemos estudios tenemos guías de práctica clínica locales también de la sociedad argentina de diabetes asociado a la federación argentina de diabetes que también están en la red fíjense que los divido en tres grupos divido al paciente con hiperglucemia y alto riesgo cardiovascular y los dividen si tienen glicosilada de menos de 7.5 de más de 7.5 o de más punto de perdón de más de 9 y te va haciendo una sugerencia secuencial de qué droga vas a poder elegir primero con este paciente o qué droga vas a elegir ¿no pasa? ¿eh? siguiente ahí si tu paciente por ejemplo tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica o bien fíjense que siempre en todos va metformina a la cabeza después se van sumando las otras drogas y si tu paciente tiene enfermedad aterosclerótica o tiene insuficiencia cardíaca como por ejemplo este te estronan a la metformina y te ponen en primer lugar al inhibidor del SGLT2 ¿sí? después fíjense que después lo podés ir mezclando podés unir el SGLT2 con metformina podés sumarla al SGLT2 una glimepirida una gliclacida una piolitasona depende tu paciente no sé por qué no puedo pasarlos directamente ¿más acá? bien lo último que hay respecto a las guías de práctica clínica son las del 2022 donde se une la sociedad americana de diabetes que es de alguna manera la que baja línea en general a nivel global con la europea de diabetes y es lo que les dije al principio hacen un foco en peso ¿sí? ¿por qué hacen un foco en peso? porque eso de eso depende mucho de la progresión y además hay estudios que demuestran que si vos bajás más del 15% del peso de un paciente y lo sostenés tenés altas chances de remitir el diagnóstico no de curar la diabetes ¿vieron que los urfanos que hacen bariátricas dicen que curan la diabetes pero no curas la diabetes pero sí podés remitir ¿sí? entonces puede estar un paciente con medidas higiénico-dietéticas y sin fármacos si sostiene un descenso de peso pero cuando ustedes se adentren en la práctica clínica van a ver que lo más difícil es sostener un cambio de hábito de vida es mucho más fácil darle 5 pastillas que tomen 5 pastillas que que hagan deporte de lunes a viernes es increíble pero real entonces prevenir complicaciones optimizar calidad de vida hacen foco en control glucémico en hipoglucemiantes con protección cardiorrenal esto que les decía de los fármacos órganos protectores control de los factores de riesgo cardiovasculares y el tratamiento de la obesidad en esos 4 puntos cuando pensás y centrás en tu paciente que tiene diabetes sabemos que la importancia del control glucémico está totalmente documentada en estudios viejísimos el DCCT te baja un 50 un 70% de las complicaciones microvasculares un 25% en el UFAPS porque diabetes tipo 2 sabemos también esto que les decía recién que el paciente que pierde el 5 al 15% es el objetivo primario pero que si lo sostienen en el tiempo puede conducir una remisión de la enfermedad y también insisten en replantearnos cómo fallamos nosotros como profesionales no fallan solamente nuestros pacientes que no nos hacen caso con lo que nosotros le decimos sino que nosotros también fallamos en que tiramos la pelota para adelante y siguen viniendo con las picadas altas o siguen viniendo aumentando 3, 4 kilos en cada consulta y no hacemos intervenciones que tengan efecto ni tampoco intensificamos respecto de algunos señalamientos que hicieron en esta guía que me parecieron súper importantes que por ahí uno no les da mucha bola porque este es un curso de farmacología usted quiere saber las drogas cómo se llaman las drogas pero hay cosas que tienen un impacto superior a las drogas o complementarios por ejemplo explicarle que pausas activas en el trabajo cada 30 minutos mejoran el control glucémico un paciente que está sentado en una oficina que cada 30 minutos se pare que haga algo que haga algún tipo de ejercicio en el lugar que aumentar 500 pasos por día si tienen el reloj que le cuenta el pasito o algún podómetro o en el celular te disminuye el riesgo cardiovascular y la mortalidad por todas las causas 500 pasos no es nada pero hay gente que llega a fin del día con 1200 pasos que los ejercicios de fuerza mejoran la insulina resistencia estamos todos acostumbrados como médicos a mandar a los pacientes a caminar ojo cuando mandan a alguien de 120 kilos que no tiene un músculo a caminar porque todo el peso se lo tira a la rodilla y al tobillo y ese paciente necesita también estimular su masa muscular que es el músculo el que va también a consumir glucosa y a mejorar la insulina resistencia y también lo que les decía esta partición del grupo del paciente que tiene riesgo cardiovascular del que no lo tiene y riesgo cardiovascular lo definen como más de 55 años obesidad hipertensión tabaquismo disfilipemia o albuminuria es un porcentaje enorme de nuestros pacientes que tienen todos estos factores de riesgo estas guías también están si las quieren por ahí y va a quedar las diapositivas ¿sí? como les dije esto se los dije recién y en pacientes con insuficiencia cardíaca enfermedad renal crónica enfermedad cardiovascular establecida o múltiples factores de riesgo la decisión de usar un análogo de GLP1 o un inhibidor de SGLT2 debe ser independiente al uso de metformina y de la glicosilaba a ver esto es la evidencia y la guía de práctica clínica americana y europea de un mundo ideal y de un mundo donde también la industria hace mucha fuerza uno no puede vivir frustrado porque si vos te encontras en la realidad de tu consultorio tanto en la parte pública como privada esto no se puede sostener la realidad es que el 10 al 15% de las personas que deberían tener indicadas las drogas lo tienen entonces hay toda una serie de cuestiones en torno y alrededor si deben saber cómo funcionan las moléculas y los efectos que mostraron eso si es importante estas son las guías y con respecto perdón con respecto al tratamiento les dije por un lado están todos estos pacientes los pacientes de alto riesgo los pacientes que ya están complicados los pacientes que tienen mayor riesgo de progresión por otro lado están los otros pacientes en todos los otros pacientes vos podés elegir cualquiera de las otras drogas quizás uses una pioglitazona si tu paciente es obeso abdominal y tiene hígado graso quizás uses un inhibidor de DPP4 si tu prioridad sea que el paciente no tenga hipoglucemia o es una persona mayor que no tiene cifras tan elevadas de glucemia quizás uses una sulfoniluria si tu paciente necesita un poco más de intensidad porque necesitas llegar a la glicosilada y estar todavía un poco lejos pero tenés todas las alternativas y no es una mejor o peor que la otra tenés que saber cómo irlas mezclando y ahora vamos a hacer un caso clínico pa un pa estos son los precios me quedó la diapositiva del año pasado pero para que vean la abismal diferencia de lo que vale la medicación metformina esto es caño que es un balneco 2020 metformina 2000 miligramos por día 4000 pesos gluclacida 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 3800 o sea que más o menos te estaría costando 7-8 mil pesos dos drogas de tratamiento considerado malo por los nuevos agentes citagliptina bildagliptina linagliptina fíjate que va 8-12 y 17 mil pesos por día para una droga que te baja 0-6 de gluclacida ¿está? todas menos la linagliptina entran en plan médico obligatorio la ventaja que tiene la line la lina y la teneleglitina sobre las otras es que se puede usar en insuficiencia renal avanzada ¿sí? pioglitazona 5000 pesos una droga vieja pero es útil empaglifosina y dapa 14-18 mil pesos por mes de tratamiento y generalmente las comprimidas vienen por 28 así que ni siquiera te llega al mes lilaglutide subcutáneo a 1.2 37 mil y el semana del semaglutide 67 mil pesos por mes entonces entienden que esto no es para todos aunque tendríamos un volumen enorme de gente que se podría haber beneficiado con una molécula de esa característica no es para todos no hay sistema que pueda aguantar este precio ahora la idea de intercambiar así no se duermen y ya nos vamos ¿eso por lo que son temas de acuerdo con la patente del laboratorio o por qué las moléculas están la patente del laboratorio significa que un laboratorio es dueño de una molécula desde que la descubre hasta determinada cantidad de años entonces es dueño de ponerle el precio que quiera cuando la patente vence la molécula queda y la puede agarrar distintos laboratorios para producir entonces cuando la patente vence el costo baja y las moléculas que son más viejas que no tienen patente por ejemplo la sulfoniluria la meformina la quitazona y demás ya entran en el plan médico obligatorio de hecho nosotros en los hospitales tenemos meformina que es de marca IF o sea que la fabrica el programa de medicamento de la provincia no es de marca de un laboratorio X después la tenés con el laboratorio la afectación de la nivel cardiovascular se veía con la glibenclamida por el precondicionamiento isquémico por esta cuestión de la despolarización que genera a nivel pancreático como que dejaría una célula despolarizada a nivel cardíaco más susceptible a la isquemia y se vio que en el mal tratado con sulfonilurias y determinadas sulfonilurias sobre todo las más viejitas si sufrían un evento isquémico tenían más riesgo de tener un infarto un poco más grande y demás no se ve tanto con glibenclamida con glimepirida perdón y con gliclacida pero por esta cuestión del precondicionamiento pero no es una variable a considerar ahora si vos tenés un paciente que es cardiopatia isquémico la hipoglucemia es brava ¿sí? porque es mala desde el punto de vista cardiovascular aumenta el riesgo libera las toxinas preinflamatorias genera vasofasma y toda una serie de complicaciones donde es mucho peor para el paciente con cardiopatía isquémica que para el paciente sin cardiopatía isquémica la hipoglucemia no es igual en un chico joven de 25 años enseguida la siente y enseguida se habla que en un viejito que no se da ni cuenta hasta que está estrellado en el piso o en un cardiopatía entonces eso es un factor de riesgo que hay que considerar a la hora de elegir un tratamiento bien esto lo hice recién hace un ratito viene una paciente hoy a verla viene y el motivo con su vida era neuropatía periférica una mujer y la 65 años vengo porque tengo los pies dormidos no puedo caminar caminaba entre algodones dolor, dolor, dolor venía ya tratada con ácido trióptico con complejo B y ella cuando le empiezo a hacer la interrogatoria me dice bueno tengo diabetes hace 12 años tomo mesformina con milaglitina en una combinación un comprimido por día y tomo glimepirida 4 miligramos un comprimido por día en tratamiento para la hipertensión arterial con quiso prolog no es clase de hoy hipertensión arterial pero después lo podemos cuestionar diclipemia en tratamiento con atorvastatina 10 y trae estudios trae un fondo de ojo que tiene una retinopatía proliferativa no proliferativa con hemorragias en 3 cuadrantes en un ojo en 2 cuadrantes en otro y me dijo que ya se había hecho el láser trae una electromiografía con una polineuropatía bilateral simétrica crónica desmilinzante grado severo un ecocardiograma con en un soplo que te despejaba una osteonosis aórtica severa con una dia bien chiquita o sea estaba para reemplazo de válvula con hipoquinesia del VI con una fracción de eyección de 42% un laboratorio con microluminuria de 3450 glicosilada de 12.2 función renal normal un LDL de 120 le digo ¿estás tomando agua? ¿tenés más sed? no, no tengo más sed orinás y hay noche que me despierto 3, 4 veces a la noche a orinar y perdiste peso poco pero me mantejo bastante ¿está? no todos los pacientes son iguales hay pacientes con 12 que vienen rotos ¿qué hacemos con el tratamiento diabetológico de esta mujer? 65 años daño de órgano blanco en retina en riñón en nervio periférico daño macrovascular yo no sé si tiene alguna arteria tapada probablemente la tenga una insuficiencia cardíaca con FEI baja medicada con metformina bildagritina y glimepirida 3 drogas ninguna de las 3 de esta dosis máxima ¿qué hacemos con esta paciente con 12.2 de hemoglobina glicosilada? solo tienes revolución ¿eh? función renal normal tiene microalbuminuria ¿por qué? ¿podemos subir las dosis? ¿hay alguna interferencia en subir las dosis? la función renal está normal solamente tiene microdominuria el cliriente es normal ¿hay alguna interferencia con subir la dosis de metformina? no, no hay interferencia o sea, podemos subirle la dosis de metformina la bildagritina está ahí como acompañante puede venir o no puede venir la verdad es que podemos prescindir para no llenar tanto de drogas glimepirida 4 ¿podemos subir la dosis? sí, podemos subir la dosis pero tenemos 12 de glicosilada el objetivo de control metabólico de esta mujer ¿cuál sería? ¿eh? ¿a dónde? a 7 a 7 ¿estamos todos de acuerdo en 7? bien queremos 7 de glicosilada tiene 12 necesito 5.2 de descenso yo creo que con levantarle la metformina levantarle la glimepirida no no voy a dejar ¿no se tendría que dar insulina? ¿cómo? no se ve bueno agredar ahí porque en casa dos, ¿sabes? en el diabetes es que ahí está que da aquel momento que da la glimepirida donde no se produce la glimepirida es una opción no venía glucotóxica a veces cuando claudica totalmente la función insulínica el paciente empieza a perder peso porque pierde el poder anabólico de la insulina esta señora que es una señora real de esta mañana no venía glucotóxica pero sí sí la insulinización lo vamos a ver la semana próxima puede tener una forma de utilización transitoria y una forma definitiva ¿sí? entonces supongamos que le damos un empujoncito con la insulinización bajada le vamos a poner una dosis NPH para ayudarla a amanecer bien con los hipoglucementes orales ¿tenemos indicación de hacer algún movimiento? ¿harían ustedes algún movimiento? no, creí que iba a hablar ¿algún movimiento? ¿algo le subiría la mesformina a dosis plenas? yo si se la subiría se la subir ¿sí? porque no tiene contraindicación y me va a ayudar con el funcionamiento de la insulina que le voy a poner exógenamente y tenía problemas cardíacos ¿había una insuficiencia o no? ¿había una insuficiencia porque tenía una fe deprimida 42? claro entonces quizá lo que podemos hacer en esta paciente es sacarle la glitina levantarle la mesformina ponerle un poco de insulina y ponerle un inhibidor de CCLT2 ¿sí? ¿es una opción varia? sí es una opción varia es una opción varia que se quede con mesformina más glitina dos al día ya tengo dos drogas dosis máximas más insulina sí también es una opción varia es una opción varia que estoy en el hospital y solamente tengo mesformina y NPH darle mesformina y NPH sí es una opción varia tengo dos de glicosilada tengo una neuropatía peristérica activa dolorosa necesito bajarle la leucemia ¿ah? ¿se entiende que no hay una sola respuesta que dependemos de donde estemos que es lo que vamos a usar Pedro diabetes tipo 2 81 años Pedro ¿sí? viene 15 años de evolución de diabetes motivo de consulta y con glucemia frecuente algunas más sintomáticas que la detesta la nieta cuando le hace el monitoreo lo encuentra en 54 y el señor está medio lerdo pero la nieta interpreta que es por la edad hipertempo medicado con los Sartan 50 no es motivo de la charla a ver si está bien o no los Sartan pero está bien ¿no? bien tratamiento de vetológico libenclamida 5 miligramos 3 veces al día mesformina 500 miligramos por día laboratorio glicosilada 6.9 creatinina de 1.6 con un CKD de 39.8 40 mililitros de filtrado fíjense que el 1.6 si tuviera 30 años no te daría un filtrado tan bajo ¿está? ¿están de acuerdo con el tratamiento vetológico? ¿por qué la saca de libenclamida? además de que produce hipoglucemia ¿por qué más la saca? está contraindicada por el PIREN chicos menos de 60 no puede usarla no puede usarla además obviamente tiene hipoglucemia frecuente sacale la libenclamida ¿bien? tiene meformina 500 supongamos que es gordito panzoncito la dejamos ahí la podemos subir ¿qué podemos hacer? tiene 40 filtrados ¿cómo? tiene menos de 90 acordate que te dije menos de 30 no de 30 a 45 te dejo hasta un gramo ah no yo no te dejo no te dejo entonces por ahí quizás a don Pedro lo podemos dejar con 500 y 500 y estaríamos viendo ¿sí? si estamos todos de acuerdo que es una decisión que es innegociable el hecho de que tenemos que sacarle la libenclamida en eso estamos todos de acuerdo ¿sí? que no podemos usar ninguna sulfoniluria con este CIREN ¿sí? y con hipoglucemia frecuente ¿alguien se le ocurre alguna otra alternativa dentro de los fármacos que vimos que podamos usar en don Pedro? un agonista agonista un inhibidor de SGLT2 sí ojo con Pedro que los 10 G por ahí si tienen que hacer muchos BIS a cada rato y si tienen una infección en 10 G se puede usar un inhibidor de SGLT2 va a ser seguro desde el punto de vista cardiovascular seguro desde el punto de vista renal disminuye la progresión de la insuficiencia renal crónica terminó un 50% entonces sería una buena elección ¿algo más? un inhibidor de DPP4 cardiovascularmente neutro con una potencia ni para bajar pero potencia al fin sin riesgo de hipoglucemia se lo podrían dar es un nicho reinteresante el viejo con glucemias normales del DPP4 ¿está? porque no les da hipoglucemia se tolera bien en forma digestiva tenés algunos que te permiten usarse en funciones renales bajitas y también podría usarse ¿está? entonces en don Pedro sacarle la hidroenclamida mejorar el quique de la metformina añadirle un SGLT2 o añadirle un DPP4 o un análogo ya que tiene plata le podía dar un análogo de SGLP1 Lucía 55 años diabetes de 2 años de evolución venía con metformina 1000 en el almuerzo 1000 en la cena y usaba insulina 15 unidades a la noche en alapril 10 miligramos cada 12 porque es hipertensa atorvastatina 20 miligramos por día y presentaba una obesidad de un índice de masa de 40 con un perímetro de cintura de 118 laboratorio 98 LDL creatinina normal glicosilada de 7.4 ¿qué hacemos con esa señora? ¿están de acuerdo que el paciente está con buen control metabólico o quieren más? mejor ¿a dónde? a cierto menos de 7 una mujer que tiene factores de riesgo pero se merece tener cierto menos de 7 porque tiene una expectativa de edad claro ¿están de acuerdo con el tratamiento farmacológico? claro a veces hay pacientes que debutan medios descompensados con glicosiladas enormes y les ponen insulina en forma tan cierta y les ponen más leídos y quedaron y generalmente en un paciente obeso paciente obeso tiene insulina propia ¿sí? entonces generalmente tenés otras herramientas para avanzar tiene poco tiempo de evolución probablemente podría sacarle esa glanchina pero ojo le va a estar sacando la insulina va a tener que poner algo para reemplazar ¿qué le podrías poner? un secretagogo un secretagogo le podés poner un secretagogo estamos en la misma vamos a tener buena potencia pero vamos a seguir teniendo mucha insulina y ella está media gordita ¿está bien el tratamiento? sí, está bien el tratamiento vas a lograr el objetivo metabólico la vas a controlar y la vas a descomplecizar le vas a sacar la insulina y le vas a poner un farmacorado bien ¿otra opción? pero los secretagogos aumentan de peso sí, aumentan de peso claro pero si vos estás en el hospital no tenés otra cosa o sea, si yo a esa paciente viene al hospital yo le voy a dar un secretagogo y me formina en vez de insulina ¿entendés? ¿alguna otra opción? supongamos que tenemos todo el accionar farmacológico en nuestra disposición un análogo de GLP-1 sería ideal tiene diabetes más de 35 le pueden hacer una bariátrica o le pueden hacer un análogo de GLP no hablamos de lo que se viene lo que se viene para el año que viene es el análogo dual chip GLP-1 que tiene efecto en descenso de peso modo bariátrica y descenso de hemoglobina glicosilada brutana lo que pasa es que el costo con el que salió módico costo es de mil dólares mensuales barato no vamos a poder entrar en el hospital bien entonces entendemos acá que esta señora podemos priorizar el tema del peso si tuviéramos alternativas podemos usar dentro de las drogas la que mejor nos va a bajar de peso es el análogo de GLP-1 ¿sí? entonces le sacamos la insulina la dejamos con meformina lo sacamos la meformina y le ponemos un análogo de GLP-1 estamos en el hospital le ponemos meformina y gliclasida tenemos otra alternativa que se yo capaz que es obesa obesidad abdominal 80% tiene hígado graso le podemos poner también una fioritazona ¿sí? meformina fioritazona y una dosis baja de un secretálogo ¿sí? pero la pío también te va a generar un efecto en tema peso entonces no te tenés que olvidar de estos pacientes que todos los días tenés que remar con el tema de la actividad física y con el tema de la dieta todas las consultas y ni hablar si fuman si el paciente deja de fumar es mucho mejor el efecto que genera es superior al control de lípido al control de presión y al control de glucemia el tabaco que es también por ahí que nos dedicamos a ver tantas cosas en el consultorio que hace no nos tomamos el tiempo de hablar del cigarrillo que es algo muy importante por último Félix 48 años motivo consulta balanopositis súper frecuente la derivación del urólogo al clínico al diabetólogo por balanopositis porque ellos hacen el diagnóstico de antes pacientes sin antecedentes conocidos asiste al centro de salud cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por disuria dolor espontáneo y secreción blanquetina en glante al interrogatorio dirigido refiere pérdida de peso de 10 kilos en el último mes poliuria y polidipsia pregunten siempre eso trabaja como albañil y consume gaseosas en forma diaria 1 o 2 litros por día de Coca-Cola o Sweetie o la que quieran niega hábitos tóxicos niega otros antecedentes examen físico signos vitales a febrino medenso eucárdico pesa 65 kilos y él nos dice que ha llegado a pesar 120 en su cuento como que era bien morrudito a los 20 años que después hizo un tratamiento lo mantuvo y se quedó en 80 80 y pico de kilos en los últimos años pero ahora está en 65 ¿sí? un índice de masa corporal de 22 un laboratorio con una glucemia en plasmática de 2,78 una glicosilada de 12,7 una creativina normal una orina con una densidad de 10,18 pH 6 glucosuria 3 cruces cetonuria 3 cruces proteína 1 azul ¿vieron que no son todos los diabéticos tipo iguales? no es como el tratamiento de la neumonía ¿sá? ¿qué hacemos en este paciente? ¿está glucotóxico o no está glucotóxico? está glucotóxico entonces no dudamos ¿en qué tenemos que usar? insulina insulina en forma definitiva no sabemos vamos a ver cuánto le quedó de reserva beta celular después lo vamos a ir evaluando en el contexto no podemos hacer futurología ¿necesita insulina? sí, necesita insulina tu aproximación y tu primer tu primer pensamiento es que tiene diabetes tipo 2 porque venía siendo obeso viene con un debut tardío pero bueno podés comerte una diabetes tipo 1 del adulto también tiene cetonuria ¿está? ¿cómo podés discernir ese campo haciendo dosaje de Péptido C y haciendo dosaje anticuerpo? ¿sí? mientras tanto lo dejás con insulina o con insulina más meformina en este caso no vas a poner un secretagogo tenés el páncreas totalmente envuelto en caramelo no va a responder no vas a usar ninguna otra droga no vas a usar un glucosúrico como el SGLT2 porque ya está inundado de azúcar no vas a usar un análogo de GLP1 porque el peso ya viene perdiendo solo pobrecito ¿está? no vas a usar fibulitazona está perdiendo peso no necesitas mejorar la sensibilidad lo vas a hacer con meformina y con insulina ¿se entiende? ¿cuáles son las alternativas? bien con esto terminamos ¿tienen dudas? ¿preguntas o dudas chicos? tomás el colectivo y ha cenado chau chicos gracias gracias profesora y la siena hay que ver púl Theseo chau chupano chau chupano chau chupano chau chupano Gracias.